Buenas tardes a todos y todas, vamos a esperar unos minutitos que terminen de conectarse. Mientras tanto, a quienes ya están, les pedimos por favor a aquellos y aquellas que puedan y lo deseen, encender sus cámaras y renombrarse de manera tal de que no salga el nombre del equipo, sino sus nombres, así podemos identificarlos. Un minutito más. También les vamos a pedir por favor si pueden acreditar su asistencia por medio del chat, indicando su nombre, apellido, dirección de mail y localidad de la que están conectados. Bueno, ahí estamos todos conectados. Nuevamente les doy la bienvenida, agradecerles por la presencia en nombre de las instituciones que hacen posible este segundo encuentro de las clínicas de análisis político. Muchos de ustedes ya me conocen, pero para los que no me presento, mi nombre es Victoria Romero Ratti, yo soy la coordinadora de capacitación del ICES, del Instituto de Ciencias Estado y Sociedad, y hoy los voy a estar acompañando, moderando este segundo seminario-taller. Como les decía, les agradezco en nombre de ASEP, en nombre de la CAS y en nombre del ICES, su participación. También saben que estuvimos en contacto por medio del grupo de WhatsApp, por medio del campus. Agradecerles también su participación y sus aportes, que fueron sumamente valiosos en el primer foro de debate, y esperamos, obviamente, que sean igual en este segundo seminario. También quiero agradecer, por supuesto, la presencia del doctor Emilio Graglia, el presidente del ICES, quien estuvo a cargo del seminario número uno, junto con César Murúa, y también agradecer la presencia de Patricia Weiss, que, como siempre, haciendo el soporte desde ASEP, para que también todo esto sea posible. Y, por supuesto, a quienes son los protagonistas del día de hoy, de este encuentro, a Carlos Fara y a Leandro Graglia, que van a estar a cargo de este seminario-taller número dos, de esta propuesta que dimos a llamar Clínicas de Análisis Político. El tema que nos convoca hoy, del cual les van a estar haciendo su exposición, Carlos Fara y Leandro Graglia, es Política, elecciones y gobernabilidad, antecedentes y escenarios de los comicios 2021 y 2023. Seguramente muchos de ustedes ya los conocen, pero igualmente se los voy a presentar. Carlos Fara, quien además también es el coordinador académico de estas clínicas, fue ganador del Premio Anual Aristóteles 2010, como uno de los diez mejores consultores del mundo, por el trabajo realizado en las elecciones en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, junto a la Municipalidad General de Pueyrredón. También recibió, en dos mil diez, el Premio EICON de Oro, por su presentación en la categoría Comunicación Política de Gobierno y Campañas Electorales. En dos mil doce, obtuvo el Premio EICON de Plata, por su presentación en la categoría Comunicación en Campañas Electorales. También participó en más de ciento veinte campañas electorales, alcanzando el objetivo fijado en el ochenta y un por ciento de los casos. También participó en más de quinientos proyectos de investigación, asesoramiento y capacitación. Es expresidente de ALACOP y de ASACOP, socio de IAPC e integrante de OCPLAT. Forma parte también del Consejo Consultivo de CIPEC y publica columnas de opinión en varios medios, además de poseer una columna semanal en el blog Siete Miradas. Por otro lado, Leandro Graglia es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Está realizando el doctorado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Es director ejecutivo de Analítica 427. Además, es autor del libro Política y Gestión y Comunicación hacia el Desarrollo y la Legitimidad en Democracia, publicado con la Fundación Conrad Adenauer. Con Analítica 427 trabajó con diferentes municipios del país, así como distintas reparticiones de gobiernos provinciales y nacionales, en el diseño y ejecución, y también en la comunicación de políticas públicas. Es relator de la Comisión de Servicios Públicos en la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones del Poder Legislativo de Córdoba, docente e investigador del Instituto de Ciencias de Estado de la Sociedad, ELICES, y es socio pleno de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, ASACOP, y director de la filial Córdoba de la Asociación Civil de Estudios Populares, ACEP. Parece mucho, pero en realidad es una mini-bio de ambos, así que esto ya es una muestra de la excelente tarde que vamos a pasar en este seminario. Ustedes ya conocen la metodología, la idea es que en un primer bloque hagan su exposición, quienes van a estar a cargo, Leandro y Carlos, y luego vamos a hacer un intercambio para el debate. No les robo más tiempo, Carlos, Leandro, tienen la palabra. Bueno, Vicky, gracias. Gracias a todos y todas por estar. Un gusto para mí poder formar parte de esta iniciativa de las Clínicas de Análisis Político, estar acompañando a Carlos en el espacio, así que agradecerles por su presencia y por el espacio, ¿no? Gracias, Leandro, gracias, Vicky, gracias a Lice, gracias a la CAS, gracias a CEP, a todo el equipo. Bueno, un poco como comentamos en la primera sesión, digamos, que estuvieron César y Emilio, la idea es concentrarnos, digamos, en este día en lo que tiene que ver en el análisis político volcado, digamos, más hacia el lado de lo electoral. Lo que vamos a hacer es, primero lean, después yo vamos a desgranar como una serie de conceptos aplicados y luego a la segunda parte vamos a tener, vamos a tener, digamos, a abrirlo al juego del análisis a partir de consultas de ustedes, a partir de puntos que nosotros les vayamos planteando, de manera que, como anticipamos en su momento, ustedes se puedan ir de aquí, no con verdad revelada, sino con criterios para que ustedes piensen sus propias lógicas de análisis. Hay que tener en cuenta, digamos, que todos, ninguno de nosotros somos objetivos 100%, tratamos de ser objetivos, que es distinto, me parece que es una, sería una sobróvia total pensar que las cosas, digamos, que uno tiene el 100% de la verdad, sobre todo, digamos, en materias muy complejas, esto no son ciencias exactas, y tenemos mucha menos información que la que tienen los meteorólogos como para predecir el clima, así que imagínense, digamos, el grado de fallas que podemos llegar a tener. Creo que César la semana pasada hablaba sobre, es muy difícil, digamos, hacer como grandes pronósticos o grandes predicciones, así que no tiene mucho sentido que alguien diga dentro de 10 años va a haber un nuevo partido político, un gran partido político ecologista, o dentro de 5, por decir cualquier cosa, y por ahí se produce, pero por ahí no, digamos, y esto no tiene que ver con, necesariamente, con ser mejor o peor analista o predictor, sino porque, y hay, digamos, un libro escrito, que creo que se llama algo así como super pronosticadores, en donde indica que a lo largo de los años, digamos, se fue haciendo como una especie de, pidiéndole a distintos especialistas en distintas materias, pero particularmente los que tenemos que ver con la ciencia política, que hicieran predicciones de qué es lo que iba a pasar, ¿no? en el mundo, 50% de las predicciones se cumplieron y 50% no, ¿ok? Entonces, esto es para tener en cuenta que predecir, primero, es muy difícil, y segundo, porque, digamos, los contextos son muy dinámicos y están sometidos, digamos, a una serie de cuestiones que no podemos necesariamente ayudar a describir cómo va a ser el futuro, pero sí, lo importante es que nos llevemos los elementos a considerar para ver futuros probables o futuros alternativos, ¿no? un escenario es automáticamente seguro. Yo diría, todo lo que vamos a decir a lo largo de todas estas clínicas, pero particularmente nosotros hoy con Lean, tómenlo siempre, aunque no lo digamos como podría ser lo más probable que, o lo más, o podría ser poco probable que. Nada es 100% seguro, de esto me agarro de una frase, una famosa frase de Jan Fleming, el autor de las novelas de James Bond, que decía, más allá de lo probable, pero no de lo imposible. Nada es imposible, no todo, digamos, parece ser del todo probable, y si tuviésemos que jugar plata, seguramente me quedo sin dinero al final de la clase. Pero, de todas maneras, los clientes siguen pensando que yo puedo aportarles algo. Entonces, este es simplemente, digamos, el marco, insisto, vamos a poner elementos sobre la mesa, vamos a mostrarles evidencia empírica, y vamos a partir de eso a ayudar, a mostrarles cómo razonamos, que no necesariamente, digamos, sea correcto, pero digo, por lo pronto, para que se lleven más elementos. Y después, cada uno construirá sus propias reglas de análisis. Y hará sus propias predicciones, o establecerá sus propios análisis. Lo que venimos a poner sobre la mesa, digamos, es un poco, más allá de la evidencia, que siempre es relativa, como lo vamos a ver, vamos a poner, digamos, nuestra experiencia sobre la mesa, y vamos a permitirnos dudar todas las veces que sea necesario, porque me parece que eso debe ser por honestidad intelectual, y porque creo que a los que más les va a servir a ustedes como asistentes a estas clínicas. Bueno, lean, adelante. Gracias, Carlos, gracias. Gracias, además de todos ustedes por estar, a las organizaciones que han llevado, impulsado, digamos, esta iniciativa, a la casa, a C, a Valices, recién no lo decía, pero lo pensamos, conversamos mucho con Carlos sobre cómo encargar un poco esto, prestamos un poco de tensión en los otros encuentros, digamos, veíamos algunas cosas interesantes como para hacer algunos vínculos, algunos nexos, la idea es poder generar, como bien decía Carlos, un primer momento, que lo vamos a ver ahora conmigo, digamos, en donde vamos a algunos elementos para el análisis, ¿sí? O sea, como bien decía Carlos, vamos a conversar de análisis político en tiempos electorales, ¿no? Que son los tiempos que estamos transitando, y por lo tanto, una buena parte de nuestro esfuerzo analítico va a ir dirigido a desentrañar, entender lo que está sucediendo, y a predecir en cierta forma lo que puede llegar a suceder. Una, le sumo algo a lo que Carlos decía recién acerca de la capacidad de predecir que tenemos, ¿no? que esto es importante por ahí reflexionarlo para no olvidarlo. Nosotros tenemos, la gran mayoría de nosotros hemos sido educados durante mucho tiempo en, un segundo mientras tanto mientras vamos a hablar, la gran mayoría de nosotros hemos sido educados durante mucho tiempo en el paradigma, en la idea, en la epistemología, ¿sí? De que el conocimiento, de que el mundo, perdón, de que el mundo tiene ciertas características más o menos que obedecen a leyes y a principios más o menos estables que podemos comprender y que por lo tanto a través del estudio de estos fenómenos y de entender cuáles son las leyes que subyacen a estos fenómenos vamos a ser capaces tanto de explicar lo que ha sucedido como de predecir lo que va a suceder. Si ustedes se fijan en la estructura lógica de una explicación y de una predicción es exactamente igual, lo único que cambia es el tiempo en el cual se está proponiendo. Entonces, nosotros si queremos saber por qué ocurrió algo, nuestra formación, nuestras estructuras mentales dicen, bueno, hay algunas causas que de acuerdo a cierta combinación generaron determinado efecto. entonces, en 2015 por primera vez ganó un partido de cierta forma o ascendió al poder el gobierno de Cambiemos porque se habían dado esta serie de elementos y nosotros tenemos la tentación intelectual, digo, estamos formados así, a pensar que si somos capaces de identificar esa serie de elementos y desentrañar un poco cómo funcionan esas leyes del comportamiento de las personas del movimiento de los actores políticos de los fenómenos políticos así como podemos explicar para atrás vamos a poder predecir para adelante y decir, bueno, si más o menos la economía y esto hay muchas explicaciones de tipo si es un año en donde hay inflación o donde hay devaluación entonces va a perder el oficialismo porque hay una relación causal ahí que hemos aprendido y que buscamos la tentación intelectual nuestra obedece a esa estructura y eso en general porque digo porque viene de entender de esa forma la física y las leyes naturales digamos sucede esta causa tengo este efecto para atrás lo explico así para adelante lo predigo de esta misma forma y lo cierto es que si bien esa manera de entender las cosas tiene una gran una gran potencia para entender los fenómenos del mundo y analizarlos que en definitiva lo que estamos queriendo hacer aquí también tiene serias limitaciones y en esto recurro a una vieja máxima de Carlos que yo repito siempre en todos lados que si es así las variables económicas juegan las variables hay un montón de leyes que están en juego que van a permitir no explicar pero en esto que es política es un poco más complejo es un poco más complejo porque hay algunos elementos que están puestos en juego que o no obedecen a leyes fáciles de interpretar a leyes inmutables del comportamiento humano y de los fenómenos políticos o no obedecen esas leyes o hay algo distinto ahí o todavía no hemos alcanzado a identificar bien cuáles son esas leyes pero o porque tienen una naturaleza diferente o porque aún no hemos alcanzado a identificar todas esas leyes y el manejo de esa información por cualquier de esos motivos lo cierto es que es un poco más complejo entonces es imposible ser imposible dictar una clase de análisis político en donde dijeron mira si vos agarras y te fijas estas cinco variables vas a poder predecir o explicar cualquier fenómeno político un análisis para atrás que sea explicativo o para adelante que sea predictivo con estas diez variables si vos la manejabas a poder analizar cualquier cosa porque si hay que tenerlas en cuenta pero es un poco más complejo entonces hay que eso como actitud general para encarar un análisis político y como actitud general que nosotros con Carlos con César con Emilio con todos los que están participando de esto tenemos frente a los fenómenos políticos hace falta estudiarlos hay algunas regularidades estadísticas y leyes de comportamiento que nos van a ayudar a entenderlas hay algunos elementos más manualizables que es un poco lo que vamos a poner a disposición acá pero es un poco más complejo y hay muchos otros elementos que hay que abordarles y hay que tenerlos en cuenta por eso esto último que decía Carlos y con eso cierro esta primera parte tiene mucho valor que es no solo juegan las variables teóricas y los fenómenos teóricos sino que además tiene que jugar la experiencia tiene que jugar otro tipo de aproximación al fenómeno desde la reflexividad desde la construcción dialógica desde el desentrañar un proceso que es algo más que el resultado de algunas leyes de la naturaleza política ¿sí? se digo eso en general yo por lo tanto les voy a ofrecer con todas estas consideraciones algunos elementos que a mí me parece deberíamos tener siempre en cuenta a la hora de generar algunos análisis políticos a la hora de generar algunos elementos de análisis sobre todo en tiempos electorales primero como Carlos decía recién una verdad de peor grullo digamos cuando nosotros hacemos análisis político no es lo mismo hacerlo en nuestro sistema político-democrático en tiempos electorales que en tiempos no electorales porque las variables que se juegan lo que está en juego el comportamiento de los actores varía ¿sí? es distinto lo que no cambia es la base general sobre la cual nosotros trabajamos políticamente que es partir de entender que perdón partir de entender que en un mundo que vivimos en un mundo de relaciones de poder ¿sí? esto es digamos la piedra de toque de todo el pensamiento nosotros vivimos en un mundo lleno de actores ¿sí? que se ubican que se relacionan entre sí actores individuales y actores colectivos que tienen distintas identidades distintas formas de comprender y ver el mundo distintos intereses ¿sí? muchas veces contrapuestos y que tienen tienen sus propias agendas por supuesto en función de esos intereses tienen sus propios repertorios de acción cosas que hacen cosas que no y ocupan perdón movilizan distintos volúmenes de recursos de poder y aparte son de diferente naturaleza y ocupan posiciones diferenciales en las estructuras de poder de la sociedad o sea nuestras comunidades muy complejas con muchos actores distintos y muy dinámicas o sea con una velocidad de cambio muy importante está compuesta por muchos pequeños actores esos tres tienen distintos volúmenes de recursos algunos tienen más legitimidad otros tienen más recursos económicos otros tienen mayor inserción territorial y movilizan esos bagajes de recursos de distintas maneras ¿sí? en función de distintas agendas determinadas por sus intereses esta es la piedra de base porque cuando hacemos análisis político entonces cuando hacemos cualquier análisis pero sobre todo cuando hacemos análisis político no tenemos que olvidarnos que la naturaleza de las relaciones humanas o sea en la forma básica en que se dan las relaciones humanas se juega se intercambia poder ¿sí? se pone en juego poder se construye se destruye se transforma poder siempre estamos hablando de poder y esto es muy importante porque cuando uno hace análisis político uno puede hacer análisis político de muchas cosas y decir bueno vamos a hacer vamos a analizar políticamente tal posteo che viste el posteo viste la declaración viste el bloqueo de la fábrica de la puerta de fábrica que hizo el sindicato viste el lockout patronal que bueno todas son acciones que de alguna forma de alguna manera repercuten en la estructura de relaciones de poder que hacen el tejido de la sociedad entonces nosotros cuando hacemos análisis de esos eventos hacemos un análisis de cómo afecta o sea de qué bagajes de recursos de poder se han movilizado y de cómo afecta eso el relacionamiento de poder en el cual hay muchos actores y tienen distintas posiciones y distintos intereses este es un llamado a no ser inocente y a no ser demasiado tecnócrata digamos en el análisis político ¿sí? porque si no lo que se va a ocurre es que al final del análisis alguien en la mesa de café dice lo que pasa es que eso es política y cuando alguien dice lo que pasa es que eso es política o esos son motivos políticos es como que le tiramos una un baldazo de pintura de impenetrabilidad de inentiligibilidad y nadie sabe a qué nos estamos refiriendo ¿sí? y estamos hablando de esto de vínculos de poder entonces digo eso como como base puntual y eso en general digo nuestra sociedad como piedra de toque para empezar a pensar pero además en nuestras comunidades que tienen por periodos cada dos o cada cuatro años esta pequeña cosita que hemos organizado que son las elecciones en donde se dirimen muchos elementos de estas estructuras de poder no es lo mismo decir hacer análisis en tiempos electorales y no en tiempos electorales si bien algunas variables como la opinión pública o la dotación de recursos económicos de los actores siempre son importantes no es lo mismo cuando está la elección en la vuelta de la esquina que cuando lo está entonces un poco lo que vamos a charlar hoy también tiene que ver con qué elementos tener en cuenta especialmente en tiempos electorales como los que estamos viviendo entonces digo vamos a hacer análisis político en tiempos electorales esto implica aceptar que están estas relaciones de poder implica no ser inocente en el análisis implica aceptar que es todo un poco más complejo porque no es la aplicación de ciertas reglas naturales que se aplican por una fórmula no es un algoritmo lo que está sucediendo aquí sino que hay algo más algo más complejo y más difícil de entender que hay que comprender más que simplemente explicar y nos preguntamos entonces qué analizamos o por dónde encaramos el análisis una cosa muy interesante que conversamos en el primer encuentro y que retomamos en el segundo eran las alertas que nos proponía César entonces acá en el título yo le doy derecho de autor que pongo digamos ciertas premisas para el análisis político que son las alertas pero en tiempo electoral ¿qué significa esto? César lo presentó en su momento como precisión versus perdurabilidad y él que decía básicamente mientras más enfoquemos mientras más datos mientras más información puntual querramos tener sobre el fenómeno pequeño más perdemos la visión general mientras más nos concentramos en el árbol y en la característica del árbol y cómo es la madera del árbol y cuántos bichitos viven en el árbol más de vista más perdemos de vista el bosque esto es lógico y responde a una limitación cognitiva digamos que tenemos una persona o sea que no hay que buscarle una vuelta demasiado grande simplemente en tiempos electorales es importante balancear la información de la que disponemos con la visión con la big picture dicen las películas yankia con la visión general de lo que estamos hablando y esto porque es una alerta porque yo escucho muchos actores políticos como lo son ustedes digamos que hacen análisis que son interesantes porque muchas veces disponen de alguna información que puede ser de distinto tipo y lo vamos a ver puede ser un trascendido puede ser una encuesta puede ser diferente información y o el resultado del posteo digo no mirá me fue muy bien con este posteo un montón de gente me puso like 200 personas me comentaron vamos lea vos para diputado vas a andar de 10 tengo ese dato y nos hay una tentación a enfocarse tanto en el dato en la en el en la información que tenemos que se pierde la visión general del escenario entonces hay un ejercicio que es analítico y sintético que es pasar de lo general a lo particular con cierta agilidad un buen análisis político en tiempos electorales tiene que ser capaz de leer una encuesta de una localidad tiene que ser capaz de leer las posibilidades reales que tiene nuestro candidato de acceder a una localidad en relación con cómo está la elección provincial en relación con cómo avanza la campaña de vacunación a nivel nacional en relación con cuánto nos va a afectar el el cambio en las relaciones de la guerra comercial chino-estadounidense y tiene que ser capaz de volver digamos esto a ver no todos los análisis todo el tiempo pero tenemos que tener esa gimnasia de volver y es un ejercicio intelectual es una predisposición intelectual a no enamorarse del dato y a tampoco caer en el otro extremo de vivir hablando de generalidades ¿no? entonces un buen análisis político básicamente tiene que la primera alerta digamos es hacer un equilibrio que se logra yendo y volviendo haciendo dialogar lo particular y lo general ¿sí? haciendo ver la encuesta de nuestro candidato haciendo ver cómo nos fue en redes haciendo ver con el mapa general ¿sí? se está siempre se está cocinando algo más de lo que estamos viendo en ese momento porque el nivel de interconexión que tiene la fenómena política actualmente en nuestra sociedad hiperconectada está en alto que tenemos que ser conscientes de que existe algo más ¿sí? y eso es un buen análisis eso es un buen análisis después podemos profundizar un poco eso ¿sí? primera alerta digamos en relación con lo que decías César segunda alerta y lo decíamos recién César lo planteó en su momento como tentación por la clarividencia y acá juega un poco el tema de la objetividad la formación en técnicas de análisis político tener más o menos claro cuáles variables son las que hay que tener en cuenta conocer algunos datos del pasado y del presente que nos permitan hacer alguna predicción no nos transforma en telequias omnipotentes que todo lo ven y todo lo adivinan ¿no? ni tampoco nos sacan del contexto político en el que estamos y nos colocan en una torre a mirar todo desde afuera y a entender los fenómenos y los procesos políticos como si los tuviéramos en un mapa de una película o como en un tablero de tech ¿sí? eso no funciona así entonces esta tentación por entender todo y saber tenerla justa en nuestros análisis políticos de lo que está pasando y mucho más de lo que va a pasar va muy asociada la idea de que somos objetivos y nosotros o que podemos ser totalmente objetivos y nosotros tenemos que militar la objetividad cuando hacemos análisis y militar la objetividad significa abandonar la idea de que la tenemos toda clara porque conocemos algunas variables y que estamos pidiendo de afuera porque nosotros tenemos nuestros propios sesgos cognitivos nuestras propias experiencias nuestras propias nuestras propias anteojeras ideológicas y eso afecta nuestro análisis y eso es algo que tenemos que tener también en cuenta y esto está muy vinculado a lo que César llamaba la burbuja del tupper y que yo le agrego aquí la alerta del microclima digamos ¿no? nosotros tendemos a estar relacionados con personas que más o menos piensan como nosotros es muy raro digamos que nos relacionen sí, yo también yo puedo ser muy frente de todos y tener un amigo de Cambiemos pero no tengo todos mis amigos de Cambiemos y soy muy frente de todos es raro por lógica nos tendemos a agruparnos con la gente que piensa más o menos parecido a nosotros en partido o en otros temas y entonces eso hace que los diálogos que tenemos entre nosotros sean más o menos repetitivos y tengamos siempre razón en lo que estamos diciendo nos juntamos entre nosotros y siempre tenemos razón y después nos juntamos con los amigos de nuestros amigos que piensan más o menos como nosotros y seguimos teniendo razón y salimos de ahí creyendo que la lectura del escenario que estamos haciendo que las variables que estamos investigando que lo que estamos explicando o prediciendo son verdades son realidades y olvidamos que por fuera de nuestro círculo de confianza que por fuera de nuestro círculo actual existen otras realidades que se manejan con otras lógicas con otros valores que expiven otras situaciones y que si no las incorporamos en el análisis nuestro análisis va a estar sesgadísimo va a estar marcado por el microclivo y esto es muy común en actores políticos le doy el ejemplo más claro mirá ejemplo real mirá en la ciudad nuestra hace mucho que venimos ganando la elección hace muchísimo que venimos ganando la elección nuestro partido la viene ganando y siempre tenemos al mismo oponente que es del otro partido pero en la última elección nuestro intendente hizo un acuerdo con esa persona y ahora lo incorporamos al gobierno entonces ahora en la próxima elección prácticamente no hay oposición pero a nosotros nos parece que está mal que lo hayamos incorporado porque no viene de nuestro partido no tiene trayectoria entonces la gente no lo va a acompañar los compañeros o los correligionarios digamos no lo van a acompañar es un error estratégico vamos a perder la elección ¿por qué? porque nos juntamos con la gente nuestra que ninguno lo quiere nos repetimos entre nosotros que ninguno quiere a esa incorporación que hemos hecho del otro lado del charco y entonces estamos convencidos que vamos a fracasar en la elección y seguramente fuera de nuestro comité o nuestra unidad el tipo tenga buena aceptación y seguramente le accionan de bien pero entonces nuestro análisis de cómo va a salir la elección viene muy teñido por la gente con la que hablamos permanentemente que curiosamente piensa como nosotros y es importantísimo pinchar esa burbuja para hacer un buen análisis político ¿cómo sea? ¿cómo? ¿dónde está para mí de acuerdo a mi experiencia digamos y a lo que venimos haciendo y conversando ¿dónde está el truco? ¿cómo está la llave para salir de estas trampas? la diferencia entre la doxa y el epísteme o sea el truco está en pasar de opinar de política a hacer un análisis político y para dejar de opinar de política digo porque estamos haciendo una clínica de análisis político se supone que estamos buscando herramientas para dejar de hablar suelto de cosas que nos parecen opiniones de política para ser capaces de hacer análisis ¿sí? y yo creo que hay dos pasar de la doxa que ustedes conocen es la opinión digamos libre pura que a nosotros nos parece a la episteme que tiene que ver con el conocimiento que está relacionado en este momento al análisis y el truco ahí para mí está en dos patitas que es la información y la reflexividad o sea para hacer análisis político tenemos que tener datos tenemos que tener información pero a la vez hay que tener una actitud de ida y vuelta entre los generales y el particular entre el dato y la visión reflexiva hay que sortear todas estas alertas y hay que saber que es un poquito más complejo que el dato solamente y que algo se nos puede estar escapar entonces necesitamos información y reflexividad esas dos cosas para mí distinguen a una opinión política de un análisis político entonces sentado en una mesa de café si yo me siento y digo lo que pasa es que la gente está muy fastidiada y por lo tanto capaz que se pierda la elección el truco está ahí en pensar eso que estoy diciendo o eso que estoy escuchando es una opinión política o es un análisis político qué datos tiene esta persona o estoy teniendo yo para decir la gente está fastidiada el dato que tengo es que hoy me levanté fastidiado me tomé un taxi el taxi estaba fastidiado y cuando me encontré con mi amigo en el café también estaba fastidiado entonces yo creo que la gente está fastidiada es el dato del que dispongo de la realidad tengo algún tipo de estudio digamos sobre en este caso opinión pública porque la gente está fastidiada tengo algún tipo de datos sobre eso o lo que pasa es que la economía anda muy mal entonces tengo algún dato sobre la marcha de la economía hay alguna información general que sustenta esta mi opinión para transformarla en un análisis por ejemplo acá el peruanismo no tiene chance el peruanismo no tiene chance acá no ¿por qué no tiene chance? ¿tengo algún dato de que el peruanismo en la historia democrática le ha ido siempre mal? porque si al peruanismo le fue siempre mal yo digo che voy a estudiar las últimas 20 elecciones voy a estudiar las elecciones entre 83 y las todas las de medio término las de consejeros escolares las de consejar voy a estudiar todas y digo que nunca el peruanismo sacó más de 30 entonces cuando yo digo acá el peruanismo no tiene chance de ganar es parte de una opinión o de un análisis no hace falta hacer una encuesta para saber eso hace falta hacer una estudia de la historización electoral pero viene mi aseveración es parte de una opinión o de una vez ¿tengo datos o no tengo datos? ¿tengo información o no tengo información? punto uno punto dos ¿tengo reflexividad? ¿he hecho jugar la reflexividad? o sea ¿estoy repitiendo un dato sin pensar que es más complejo que solo ese dato? porque si yo digo la inflación fue la inflación de este mes fue del 2,5% la economía está mal ¿le he puesto alguna reflexión y he tratado de ver ese dato en el contexto político y económico? si yo creo que a medida que se van dando esos dos elementos se va haciendo análisis político obvio es difícil digamos hacer o sea no es fácil tener el dato porque buscar un dato y pensar al respecto me parece que son dos patitas interesantes para pagar una mesa de análisis político obvio esto no significa que no podamos opinar o sea tenemos que opinar también de política opinamos todo lo que queramos yo un montón de veces me junto a tomar café con mis amigos y digo para mí estamos bien o estamos mal y por ahí no tengo muchos datos que lo fundamentan y está bien pero lo que tengo que tener claro es que es una opinión y no un análisis ¿sí? me parece interesante que podamos salir de estos encuentros con esa idea bueno avanzo ¿qué analizamos? bueno esto es lo que les decía realidad versus imaginación digamos episteme versus doxa tener algunos datos y tener algún fondo para la lectura porque el dato no hay que olvidarnos que como les decía al principio el dato está construido con cierta metodología está financiado por alguien la recolección de ese dato aparece en un momento oportuno no hay que olvidar que el dato juega en un contexto más grande y hay que tener estructuras mentales para entender qué significa ese dato tener un conocimiento de fondo ¿sí? una anteojera un marco teórico un marco ideológico para entender qué significa ese dato de los niños un poco lo que decimos recién y después para mí hay tres puntos de análisis digo entonces vamos a hacer un análisis político bueno ok ya está claro cuáles son las alertas o qué tenemos que tratar de evitar ¿listo? ¿nos quedó claro? sí ya reflexioné estoy munido estoy con la cabeza puesta para poner a hacer análisis no opinión bueno ¿por dónde arranco? ¿por dónde arranco? en un contexto electoral contexto electoral casi todo está alrededor de la elección y por lo tanto lo que nosotros estamos intentando entender comprender y explicar o predecir son los resultados de la elección entonces ¿qué tenemos que analizar para pensar en la elección su resultado para atrás o para adelante? yo creo que hay tres grandes puntos que hay que tener en cuenta yo se los voy a mencionar nomás porque la idea es que no nos tome demasiado tiempo esto y que lo podamos ver un poquito más aplicado también con Carlos pero para mí como tres puntos que hay que tener en cuenta que si vos me decís che bueno vos para ponerte a hacer un análisis así sea para arrancar una campaña para entender un contexto electoral o para laburar en una campaña o hacer un análisis en un medio no sé o en una mesa de café aunque sea pero fundado hay tres puntos que son bastante importantes la historización electoral ¿qué significa esto? significa explorar cuáles han sido los resultados de las últimas elecciones en los distritos y de la forma en la que estamos nosotros queriendo analizar porque muchas veces los resultados de las elecciones marcan una tendencia social y nos hablan de cierta estructura partidaria y a veces hasta ideológica del electorado ¿sí? hay lugares donde nunca gana el Perón hay lugares donde el radicalismo nunca saca más de 30 puntos entonces uno podría decir che el radicalismo en mi ciudad viene sacando menos de 30 puntos desde el 83 hasta la fecha si eso a veces 28 a veces 20 a veces 15 pero nunca saca más de 30 entonces no sería una locura pensar que salvo algo más complejo que nos estemos viendo en este momento no vaya a superar los 30 puntos en esta elección y eso nos da un elemento si por ahí tenemos un candidato radical que va descollando que aparece que aparece que aparece y decir bueno pero a ver acá siempre hay un voto ¿cuánto de ese voto histórico es partidario y cuánto no? ¿cuánto de ese voto se da en las elecciones legislativas y en las ejecutivas? tener los elementos de la historia electoral del distrito o de lo que sea que se esté jugando en el momento muy asociado eso la estructura del electorado y acá juega algo que que en algunos escritos se denomina como matriz sociocultural digamos o sea ¿cómo es mi electorado? ¿qué características tiene? ¿es gente de pueblo? ¿es gente trabajadora? ¿es gente orgullosa de su localidad? ¿es gente envidiosa de la localidad del lado? ¿cómo es el electorado? ¿sí? ¿qué características socioculturales tiene? para esto hacen falta algunos estudios digamos que son de opinión pública y que también son complementarios a los de opinión pública ¿no? que podemos un tiempo y algo de contexto socioeconómico es decir ¿estamos pobres o no estamos pobres? ¿tenemos muchas necesidades que incertifichas o no? un poco todo lo que veíamos en los elementos anteriores en las clínicas anteriores juegan acá dentro de las características del escenario que nosotros tenemos que entender ¿sí? estos tres puntos para nosotros siempre son características del escenario ¿no? estamos haciendo un análisis del escenario el análisis político es del escenario electoral que tenemos y estos son tres elementos muy importantes a veces estos elementos quedan opacados por la pasión del actor político por los datos de opinión pública entonces yo he visto muchas veces trabajando en campaña que el diagnóstico o el análisis político del escenario se hace casi íntegramente sobre datos de opinión pública entonces Carlito está con buena imagen seguramente sea el próximo intendente y por ahí Carlito es un tipo que viene de fuera y este pueblo siempre valoró mucho la gente de adentro y existen otras limitaciones aportes y restas o sea cosas positivas y cosas negativas que vienen del contexto socioeconómico de la estructura electoral de la historia electoral de la estructura partidaria electoral que escapan digamos al dato de opinión pública y esto tiene que ver con ver la película y no ver la foto que también es una cosa que le escucho yo mucho a Carlos que es la encuesta digamos el dato de opinión pública te marca sobre todo el cuantitativo te marca un estado de situación una foto y esa foto hay que leerla ese dato como decimos al principio hay que leerlo en el marco del contexto y el contexto también te lo da la historia de las elecciones te da la matriz sociocultural los valores de las personas la estructura de valores de mi comunidad y el contexto socioeconómico decir qué tanto está pegando o no la economía cómo está dividida nuestra sociedad qué tanta grieta social y económica existe etcétera entonces todos estos elementos contextuales de los primeros tres puntos suelen ser a veces suelen ser un poco dejados de lado y nos centramos en el dato de opinión pública que es fundamental cuando yo decía digo que por más que tenga este pequeño defecto que a veces opaca lo otro que en realidad no es un problema de los datos de opinión sino de quien los lee es fundamental ¿por qué? porque lo que se juega en la elección es una disputa simbólica en el fondo lo que se juega en la elección es una disputa simbólica una batalla en el terreno de las expectativas y esto se cuece se cocina se germina se trafica las expectativas en la opinión pública ¿sí? por eso es fundamental conocer el estado de la opinión pública ustedes saben que hay dos grandes grupos de estudios los más cualitativos y los más cuantitativos los primeros son focus entrevistas en profundidad los segundos son encuestas análisis de métricas de redes conversaciones de redes sociales también y es y es fundamental y son digamos fundamentales a la hora de tener información o sea si vamos a hacer un análisis político de los recursos de poder que decía César en el encuentro anterior que de los fierros que tienen los que tienen el poder hay un fierro ahí que él decía bueno el recurso de fuerza el recurso económico el recurso de los actores los recursos institucionales y hay uno que es muy simbólico que es la valoración y la inserción que tiene en opinión pública y eso la mayoría de los estudios cuantitativos y seguramente todos ustedes que han interactuado con alguna encuesta lo han visto son tres grandes variables que es conocimiento imagen e intención de voto ¿cómo juega esto dentro de un análisis político? bueno primero hay que tomarlo es fundamental es central conocer estos elementos hay que ponerlo en el rompecabezas que no es solamente esta pieza y hay que saber diluciarlos un poco no es lo mismo conocimiento que imagen positiva no es lo mismo imagen que intención de voto no por ser conocido la gente nos va a votar no por tener buena imagen la gente nos va a votar ¿por qué? necesariamente ¿por qué? porque hay otras variables que juegan entonces yo puedo ser un tipo muy querido en el pueblo puedo ser el médico del pueblo puedo ser el médico un médico grande que hace 37 años estoy en el pueblo estudiando un caso real hace 37 años estoy en el pueblo todo el mundo me conoce todo el mundo me quiere soy honesto he parido he ayudado he traído al mundo quiero decir a la mitad del pueblo todos me adoran pero soy tan bueno que este electorado que en su matriz sociocultural busca liderazgos fuertes no cree que sea capaz de llegar adelante del municipio entonces puedo tener mucho conocimiento una imagen altísima y no suficiente intención de voto hay otros elementos que juegan y que vienen de estos otros tres puntos entonces este truco no es lineal y hay que saber leer las encuestas de esta manera segunda tendencia al respecto los dos para predecir el resultado de la elección hay que trabajar con para predecir la encuesta siempre te muestra la foto del momento no son instrumentos para predecir tener una serie de estudios cuantitativos alineados en el tiempo nos permite observar cierta tendencia y con cierta margen de error trasladar el resultado pero fíjense que usted la pregunta de la encuesta vayan al instrumento la pregunta de la encuesta cuando se pregunta por intención de voto es si las elecciones fueran hoy y los candidatos fueran Gustavo y Laura ¿a quién votaría? entonces el resultado de la encuesta lo que nos está diciendo es que si las elecciones fueran hoy entre Gustavo y Laura pasaría esto con todo el margen de error y limitaciones que tienen la propia naturaleza de los estudios la gente que no responde las dificultades de muestra la gente que miente adrede la gente que entiende distinto un montón de limitaciones pero aún con todas esas limitaciones superadas estamos hablando de si las elecciones fueran hoy nadie con ningún analista consultor serio se anima a decirle a un cliente cómo va a ser el resultado de la elección en base a un estudio porque no es eso lo que hace el estudio uno puede ensayar algunas predicciones en función de varios estudios y la lectura del escenario etcétera pero pegarle el número esto que dice fue el consultor que más le acertó a los resultados nota en el diario las 10 consultoras que más le pegaron al resultado como si estuviéramos en el casino y eso no es muy realista por lo menos no en la experiencia que nos ofrece entonces digo segundo gran dato a tener en cuenta opinión pública conocimiento imagen e intención de voto hay muchos elementos hay por ejemplo al leer intención de voto no hay que leer los pisos y los techos que un poco va a conversar Carlos sino que hay que leer los escenarios y esto yo lo veo mucho en análisis político y dicen no Janine Garay 70% de intención de voto que se postule ¿cómo 70% de intención de voto? claro y te muestra la encuesta y te dice le preguntamos usted a 10 personas usted a Janine Garay la votaría y 7 personas nos dijeron que sí y 3 nos dijeron que no pero Janine Garay no tiene 70% de intención de voto porque Janine Garay va a jugar contra alguien en la elección entonces tengo que preguntarle para tener alguna idea de las elecciones entre Janine y Gustavo si la elección fuera hoy ¿a quién votaría? seguramente no va a ser ese 70% entonces hacer un análisis de cómo pueden salir las elecciones no es sobre la base de preguntar si me votarían o no solamente eso nos sirve para tener algunos pisos y algunos techos la gente que nos votaría perdón la gente que no nos votaría y la gente que nos votaría así digo opinión pública hay que tener datos pero hay que tener fondo y hay que tener contexto hay que tener capacidad de ver con lectura de diapos Leán perdón vamos ya estamos promediando la primera hora Diego ya cierro último el último elemento que tenemos que tener en cuenta para hacer un análisis son los mapas o sea ¿quién juega? ¿quiénes son los actores políticos? candidatos otros candidatos actores de poder ¿quiénes manejan poder? ¿y qué recursos tienen? ¿cuáles son sus intereses y sus agendas? que son un estudio de los actores hay que hacer un estudio de los medios hay que hacer un estudio de las redes mapas 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 de quiénes son los que están jugando y qué quieren y qué desean esto es bastante complicado de hacer pero hay que centrarse y estudiarlo y escribirlo y dejarlo todos estos elementos vienen a lo que termina siendo un brief comunicación un brief estratégico digamos ¿no? que nos permite a nosotros ordenar lo que queremos hacer o nos permite a nosotros entender lo que está pasando si queremos hacer digamos un trabajo de intervención o si queremos hacer simplemente el análisis ¿no? analizar puede ser a los fines de intervenir o solo a los fines de reconocimiento y esa es un poco la idea que quería dejar entonces elementos a tener sí o sí en cuenta sí o sí todo esto siempre es más complejo y es más difícil que el manual digamos ¿no? entonces elementos a tener en cuenta a la hora de hacer un análisis político en tiempos electorales a la hora de entender qué se está jugando a la hora de entender quiénes están jugando de entender el resultado de la elección de explicar el resultado de la elección que pasó o de intentar entender ensayar alguna predicción de la elección que puede llegar a suceder yo con esto cierro la parte mía obviamente a disposición después para que conversemos un poco a disposición después para que conversemos un poco con esto le dejo le dejo a Carlos que le va a decir cómo salir de la diapos y hacerlo de verdad y hacerlo de verdad gracias leer no sumas mucho las expectativas que no las voy a poder cubrir lo mismo que le decimos a los clientes ojo con decir eso porque después la gente dice uy pero como me dijeron que ibas a construir el hospital y no lo construiste y dice no es que no conseguí los fondos esta licitación pero entonces vamos moderando las expectativas vamos a tratar de decir alguna cosa interesante tampoco esperen tanto ok bueno toda esta gran introducción de Lean que me parece muy interesante para para no confundirnos sobre sobre cuando uno dice análisis político y sobre las cosas que por ahí uno afirma todos podemos afirmar algo lo importante digamos estar advertidos de que nos da una impresión de que hay ciertas cosas que pueden ser así algunas porque precisamente son un poco tradición pero digo también hay que tener cuidado con eso porque muchas tradiciones se están rompiendo y cada vez más velozmente entonces debemos ser conscientes sobre cosas que pueden llegar a ser cisnes negros que fuera digamos a ser presidente una persona que no había egresado de la universidad pública era novedoso en el 2015 los tres principales candidatos a presidente no habían egresado de una universidad pública que un este candidato a presidente no sea abogado era varo bueno digo los dos principales que fueron el balotage ninguno de los dos era abogado que los dos presidentes fueran deliberadamente divorciados y en segundas nupcias con familias ensambladas etcétera era como que bueno como que había que cuidar las cosas porque este país es católico van a ir en punto un cuerno digamos votaron sin ningún tipo de problema con lo cual digo muchas cosas están cambiando y entonces hay que prestarle atención con afirmaciones que habitualmente digamos se hacían y ya se hacen menos es verdad sobre distintos tipos de cuestiones bueno vamos les voy a compartir digamos algunas en la línea de lo que venía exponiendo sobre todo en la segunda parte lean voy a tratar como de llevar un poquito a la práctica algunas de esas cuestiones entonces bueno perfecto vamos a empezar así bien para arrancar digamos vamos a poner algunas cosas sobre la mesa como para ayudarlos a discriminar o pensar digamos enfocar de otra manera la primera es cosa que todos hacemos por supuesto empiezo por hacer mea culpa que yo también lo hago no es que yo jamás digo eso la gente piensa que la gente no existe el primer detalle existen segmentos existen partes de la sociedad el otro día un publicista me dice pero Fara dice quien es creíble en la sociedad y depende todos son creíbles en alguna parte de la sociedad más grande o más chica con lo cual digamos para para ser como más justos con el tema de la gente no cree la gente no quiere a los políticos bueno todo eso digamos tiene tal cual anticipaba bien lean tiene matices que no es simplemente de vos yo hablo con la gente y la gente no quiere saber nada de política si es verdad hasta que llega una elección y en un momento tiene que votar con lo cual algo se tiene algo digamos involucra o en discusiones que son importantes que no que a priori digamos no claro están sentados cómodos en la casa mirando la tele o alguna plataforma de películas o series y si no está preocupado por la por la política en ese momento pero en algún momento digamos empieza a tener alguna opinión formada sobre todo cuando va al supermercado y las cosas aumentaron ahí empieza a pensar en política muy automáticamente claro no empieza a pensar en la interna entre manes y santili pero piensa en política el día que no le sale un trámite en el ANSES piensa en política piensa más de la política pero piensa en política ok digo también para relativizar este tema de bueno eso son digamos la gente no le interesa la política bueno esto tiene digamos para mi gusto matices llega un momento en que hay ciertas cosas que en donde la sociedad sí se politiza a veces obligada por las circunstancias ¿no? forzada pero termina digamos involucrándose sobre todo en situaciones digamos así como muy muy críticas o hechos muy este muy sustanciales muy muy importantes por lo tanto la gente no existe existen segmentos no debemos generalizar nunca debemos generalizar aunque obviamente a veces por practicidad pedagógica lo hagamos la gente dice cualquier cosa la gente no entiende nada la gente dice cualquier cosa bueno yo seguramente sobre la mayor parte de los temas que digo cosas sobre durante el día digo cualquier cosa y supongo que digo algo un poco menos que cualquier cosa acá en este seminario pero la mayor parte del tiempo digo sobre todo cuando hablo de deporte que no entiendo nada ni me interese que se yo que se cuanto digo veo o digo o alguien canta bien en el o baila bien en el bailando no entiendo nada de eso me llaman la atención las cosas que dice el jurado la mayor parte del tiempo digo cualquier cosa pero no importa que diga cualquier cosa lo importante es que la cualquier cosa que yo digo pesa en mi decisión de voto por hablar digamos del tema electoral entonces ese cualquier cosa bueno así es la democracia digo libertad de opinión y todo el mundo puede decir muchas cosas que pueden ser cualquier cosa sin fundamentos alas apuradas superficiales sin meditación todo eso es verdad pero así digamos son las sociedades no es que sea esta sociedad en general era son las sociedades la mayoría de las sociedades digamos son así con lo cual relativicemos a cualquier cosa que tampoco es cualquier cosa estrictamente hablando de vuelta no generalicemos esto tiene algunos matices porque como decía mi papá cada uno habla de la feria según como le va en ella digamos entonces obviamente eso las experiencias nos condicionan la gente es muy volátil y si es muy volátil yo también soy volátil digamos ayer pensaba una cosa sobre un cliente y hoy estoy hoy a la tarde estoy mientras hablaba lea empecé a pensar otra así que cualquiera es volátil sobre todo sobre materias con las cuales mucho no nos interesa somos volátiles o no estamos muy informados que necesitan como un proceso de debate pasa en todo el mundo no es un hecho de la argentina no es un hecho digamos de la actualidad pasa en todo el mundo en la medida en la cual tenemos más insumos estímulos comunicacionales más volátiles somos tengan en cuenta que antes más o menos antes de antes de internet creo que en la década del 80 o cosas por el estilo se calculaba que uno tenía como unos 300 estímulos comunicacionales por día después en algún momento salió un interesante artículo ya como principios de los 2000 un artículo en el país que era creo que lo había escrito la gente del laborismo de Blair que decía que habíamos pasado como a 2000 estímulos comunicacionales y estamos hablando prácticamente de 20 años atrás yo creo que debemos tener no digo millones pero seguro cientos de miles por día absolutamente cientos de miles por día es muy difícil no ser volátil con cientos de miles de estímulos comunicacionales por día de todo tipo y color porque dice y no le parece ah sí pero fíjese que está el dato B ah está el dato B y sí quizás sea B en realidad y qué pasa si yo le planteo C y por ahí tiene razón también ok es así es difícil ante el océano de información es muy difícil no ser volátil entonces es una condición no es un no lo no lo tomemos como comentario peyorativo aunque la gente hay más gente más volátil y menos volátil pero lo cierto digamos es que cuanto más jóvenes son las generaciones que están más abiertas digamos a muchos más estímulos comunicacionales está claro que la volatilidad es mayor la gente no sabe lo que quiere menos mal si no estaría muerto de hambre si la gente supiera lo que quiere no me iban a contratar a mí para que trate de averiguarlo ok y los psicoanalistas ni les cuento mi problema es que tengo una relación edípica con mi madre punto se acabó para qué va a ir al psicoanalista ya tiene su propio diagnóstico la gente no sabe lo que quiere sí es verdad pero no es un demérito dice creo que el propio fundador de Apple dice la gente no sabe lo que quiere usted muestrele un producto y ahí va a ver digamos si la gente efectivamente lo usa o no lo usa le parece importante útil valedero lo quiere lo desea o no le importa porque nadie dijo che por favor inventen internet y ahora somos todos locos de internet nadie dijo che es hora de que inventen el teléfono el smartphone el teléfono inteligente nadie dijo eso nunca nadie lo iba a decir hasta que alguien dice che yo creo que hay un espacio alguien ve algo y dice che me parece que hay un espacio para esta cosa que están creando los ingenieros allá en el laboratorio ok y hoy no podemos dejar de vivir sin el teléfono celular la gente no sabe lo que quiere sí es verdad porque la gente no se pone a pensar en cosas que no están inventadas sobre todo si no las necesita si se le rompe la silla comprará una silla nueva y entonces se podrá fijar modelos de silla pero mientras la silla resiste va a cambiar la silla probablemente no va a pedir una cosa que no sabe que existe no tampoco que le va a resolver la vida que le va a cambiar la vida que lo va a llenar de angustia y felicidad al mismo tiempo no tampoco ¿para qué? no tiene ningún sentido ese es el problema ahí está digamos el factor de la invención si la gente no sabe lo que quiere lo cual no significa que en el fondo de su alma no haya elementos que nosotros tenemos que descubrir sobre lo que realmente quiere y esto digo pongo todas estas afirmaciones en formato de pregunta exprofeso ¿para qué? porque son cosas que uno escucha todo el tiempo y uno dice no ¿para qué? las encuestas y la gente miente bueno entonces en algún momento cuando la encuesta efectivamente describe bien la realidad se debe haber puesto todos de acuerdo para mentir de manera coordinada como para que salga el resultado ¿no? debe ser eso y yo supongo que debe ser más o menos fácil que se pongan de acuerdo unos 28 millones de personas y en un momento digan vamos todos a mentirle pero de tal manera que finalmente reproducimos lo que vamos a votar es factible yo creo que debe ser muy factible esto ¿ok? bueno ok entonces esto es sí debe haber gente que miente y debe haber gente que no miente y debe haber mentira cruzada ¿no? Emilio me dice que va a votar A y va a votar a B y Leonardo me dice que va a votar a B al final de la historia van A y B digo parece que sacaron un voto cada uno ¿por qué? se pusieron de acuerdo no simplemente mintieron los dos pero el resultado es el mismo así que si miente o no miente me pongo digamos lo pongo un poquito digamos ahí como resguardo ¿no? la gente vota cualquier cosa bueno habría que preguntarse ¿qué es cualquier cosa? cualquier cosa generalmente se lo utiliza en términos despectivos ¿no? vota cualquier cosa no entiende nada de vuelta dice cualquier cosa obviamente vota cualquier cosa no sabe lo que quiere es muy volátil ¿no? obvio ¿qué pretende que va a pasar? obvio también va a votar cualquier cosa bastante relativo digamos bastante relativo como ahora lo vamos a ver en un gráfico para decir cualquier cosa y cualquier cosa manontropo ¿no? que significa cualquier cosa la gente recién se decide cuando llega al cuarto oscuro ¿sí? porque hay una encuesta que dice el 35% de la gente reconoció que decidió su voto cuando llegó a la mesa como la gente psicoanalista de sí misma entonces claro me puede dar la respuesta correcta es verdad la gente no pensó en nada no tuvo ningún estímulo comunicacional no tuvo ningún procesamiento inconsciente sobre la realidad política la situación económica etcétera llega ese momento y dice mafangulo voto a la izquierda son todos iguales ¿no? no ok si todo si es la pregunta equivocada es preguntarle ¿cuándo usted decidió el voto? es como si me preguntaran ¿usted cuándo se enamoró de su pareja? nadie lo sabe porque es un proceso inconsciente así de simple ¿cuándo decidió que era Ford y no Chevro quizá desde que nació porque en la casa siempre compraron Ford y cuando llegó al momento dijo me parece que Ford me parece que este tiene un cambio más y entonces lo voy a comprar toda la familia compró Ford relación causa-efecto lo más probable que haya comprado un Ford ok ¿cuándo empezó a decidir su voto? yo digo de familia peronista me vuelvo a la peronista y yo a mí mucho la política me interesa ¿quién votó? y como no había otra cosa voté al peronismo que correlación curiosa la tradición familiar ¿cuándo decidió un voto? no, llegué ahí vi qué sé yo no sé voté al peronismo la verdad que no sé por qué lo voté lo decidió su abuelo su voto señor 80 años antes de que usted nascera así de simple la gente se decide cuando llega el cauto oscuro que la gente es más volátil en función de estímulos comunicacionales sí, por supuesto porque lo estamos afirmando pero la gente cuando decide el voto no lo sabe la gente no lo sabe yo tampoco a veces lo puedo descubrir eso es otro problema en todo caso será un defecto digamos limitación de la investigación no sabemos cuándo no sabemos cuándo lo que la gente me dice es ¿por qué votó a fulano? porque me gusta es medio tautológico porque claro si no le gusta no creo que lo vote pero en todo caso cuando decidió que le gusta no lo sabe no lo sabe el consciente por eso existe el inconsciente si no digamos Freud no hubiera podido inventar el psicoanálisis y cientos de millones no sé si cientos pero decenas o millones de millones de psicólogos psicoanalistas etcétera 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 no se hubiera muerto de hambre empezando por los que están dedicados a las neurociencias y manes no hubiera sido lo que era si no hubiera sido un simple médico que corta cables en el cerebro y los une con otros a ver si puede arreglar algo en el cerebro de la gente obviamente manes sabe mucho de esto precisamente porque investigó y porque hay una enorme cantidad de cosas que dicen que somos seres emocionales que no tomamos decisiones fraccionales y que por lo tanto esas decisiones emocionales son precisamente eso emociones que no nos damos cuenta que tenemos desde ya entonces se decide cuando llega el cuarto oscuro probablemente digamos tenga muchas más dudas a medida que aumenta los estímulos comunicacionales para poder tomar una decisión definitiva pero cuando tomó la decisión no lo sabe así que tampoco lo puedo afirmar como yo puedo tampoco puedo afirmar digamos cuando tomé mi decisión bien dicho todo esto dice que es un poco como para vamos a decir así desmitificando algunas cuestiones que se que se dicen habitualmente que la gente explique sus conductas es un error metodológico la gente no puede explicar sus conductas la gente puede decir cosas sobre sus conductas que es distinto y a partir de eso hay que hacer una interpretación hay que hacer una lectura sobre esa cuestión porque después están las concomitancias la gente votaba mi mamá decía si mucha gente votó a Perón porque era guapo y vio que era joven y coso y se subía el caballo blanco ese etcétera etcétera la gente lo votó porque era porque tenía una linda sonrisa la gente no vota por una linda sonrisa si tiene una linda sonrisa ayuda obviamente hay estudios sobre si vota blanco vota pelo rubio vota más que pelo morocho si vota así si vota allá si vota gordo si vota blanco todas esas cosas influyen pero no son los determinantes del voto son elementos que se suman por eso uno trata de ayudar a que la oferta electoral se presente en la vidriera de la mejor manera posible pero no es la vidriera la que resuelve el fundamento de la cuestión sino ahora vamos a ver algunas cosas que pueden llamar un poco la atención no las pueden resultar hasta un tanto hasta un tanto cómicas bien esto es digamos nuestro para arrancar decía lean que hay pisos y techos ¿no? de las distintas opciones electorales vamos a tomar provincia de buenos aires pero es la más grande y todos lo conocen aún los que no vivían en provincia de buenos aires o toda gente digamos obviamente todos ustedes bastante informados politizados interesados en esta cuestión y que además digamos conocen la oferta y entonces vamos a tomar 2015 2017 2019 ¿por qué? bueno porque antes de 2015 cambiemos juntos por el cambio juntos no existía con lo cual digamos la oferta era es más difícil de comparar ¿no? por eso los históricos son un poco difíciles a veces en la Argentina precisamente porque la oferta cambia ni hablar de la famosa y maravillosa digamos historia que presentó Emilio digamos en su primera clase porque bueno obviamente antes del 83 digamos las interrupciones fueron tantas que creo que nadie se acordaba quien había votado 10 años antes en la elección anterior imagínense cuando hicimos encuestas en el 83 yo era estudiante de ciencia política y ¿quién votó en el 73? ¿quién diablos eran los candidatos del 73? ¿no? me parece que voté a Perón claro hubo dos elecciones en el 73 encima así como para sobre llovido mojado como para terminar de confundir a la gente ¿no? bien fíjense el frente de todos que era frente para la victoria unidad ciudadana digamos de la mano de Cristina en el 2017 y luego frente de todos ¿no? juntos por el cambio cambiemos juntos por el cambio y luego digamos el peronismo lo que es generista ¿no? en el 15 masa en el 17 masa más bandazo en el 19 la baña puede ser un poco puede sonar un poco arbitraria la designación peronismo no kirchnerista lo admito pero para simplificar ¿no? no estamos y bueno la izquierda la izquierda por lo menos la izquierda que llega al final de la elección la izquierda que las opciones de izquierda que llegan a la elección general porque después en las PASO siempre hay más opciones que se quedan por el camino por el piso que exige la ley el frente de todos 37, 36 y después se va 53 53 es el atípico ¿no? uno podría decir ¿qué es lo mínimo que va a sacar? bueno en mi opinión 37 muy difícil que saque por encima de 37 pero la gestión la pandemia eso la situación económica no le trae costos bueno ahora vamos a analizarlo pero tengan en cuenta que precisamente hay una cosa que se llama voto duro que es el piso uno se llama voto cautivo en América le llaman voto duro que me gusta más como expresión cautivo parece que no se puede ni ir a ninguna parte bueno en realidad es duro o sea siempre votan al mismo voto cautivo es una expresión además con sesgo con sesgo valorativo juntos por el cambio en sus distintos digamos nombres no importa 43 42 ¿cuánto va a sacar después de cómo le fue mal a Macri y menos de 33 no va a sacar es su piso es su piso por lo menos en este esquema ¿puede sacar menos de 33? sí puede sacar ¿puede sacar digamos menos de 37 el frente de todo? sí puede sacar parece poco probable entre los dos tenemos 70% de piso tengan en cuenta que la elección del 2015 y la elección del 2019 fue con abastro de boleta presidencial cosa que no ocurría digamos en el 2017 porque es los candidatos a senadores o diputados digamos a capela ¿no? digamos con sus propios nombres en contextos pero con sus propios nombres con lo cual todo digamos tiene relativizaciones por supuesto pero vamos a decir así que 70% de electorado hasta acá sería raro que no vote a frente de todos o juntos por el cambio por eso cuando la gente dice no sé a quién va a votar es probable que no sepa quién va a votar no digo que no pero el objetivo de la investigación es tratar de descubrir pese a que me diga que no sabe a quién va a votar dónde creo yo que va a terminar que son descripción de escenarios como lo comentaba recién lean en su exposición después claro el resto digo me voy a la izquierda que es la más fácil 5, 5, 4 4, 5, 6 le puede ir un poquito mejor a la izquierda sacará 6 o 7 puede ser puede ser pero no creo que pase de eso ok es eso es un es bastante estabilidad puede sacar un poco más y también puede sacar un poco menos ojo pero en todo caso los márgenes de error de los estudios no nos permiten decir digamos algo mucho más diferente a esto y luego claro el gran el gran variador por así decirlo en este escenario el peronismo no kirchnerista bueno ¿por qué? bueno porque como ustedes ven en el año esto es la elección de diputados nacionales de manera que estoy comparando todo igual todo lo que comparable correctamente metodológicamente en el año 2015 saca 21% después ya va dos opciones ¿no? Randazzo y y masa el mismo masa que sacan 16 puntos 16 y 7 puntos y luego digamos solamente en el 2019 puedo computar a la baña a la lista de la baña que sacó el 6% claro ese 21% de masa es un fenómeno atípico también porque masa en el 2015 como presidente fue el tercero más votado de la historia argentina más votado de la historia argentina en elecciones libres por supuesto ¿no? y posterior a el 1946 porque antes del 1946 no existía el peronismo con lo cual digamos comparar 1946 con 1916 es muy difícil ¿no? uno puede podrían hacer ciertos estudios interesantes pero estadísticos con relación a estadística pero está como más complicado porque además digamos obviamente se incorporó muchísima gente al universo electoral con el paso de los años bueno sí fue excepcional sí pero hay hitos que anuncian ¿no? no es que todos los peronistas noca pueden llegar a tener 21% pero hay hitos que anuncian ¿no? que se viene hay algo que puede venirse no digo peronismo noca digo no importa una tercera opción una tercera vía llámenlo como quieran digamos pero una tercera opción una opción distinta a los dos mayoritarios pero yo digo yo arranco y digo voy a la izquierda va a sacar 5 y sí puede sacar 5 probabilidad frente de todo va a sacar menos de 37 parece raro ¿no? después van a sacar 53 porque en 2019 ¿no? es decir todos pueden tener desgaste digo pero seguramente va a sacar algo menos pero tampoco digamos se producen como quiebres tan fuertes ¿no? como le pasó a la alianza en el 2001 pero no son cosas tan 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 comunes más en elecciones legislativas que digamos se produce una mayor fragmentación del voto y yo digo 75% de la gente digo arrancamos la elección 75% de la gente más o menos hoy creo que va a terminar no importa lo que diga la encuesta mi análisis de sociología electoral diría 75% empieza el partido 75% más o menos lo más probable es que ya ya sepamos dónde termina aunque hoy no tenga decidido el voto ¿no? por ahí no es que no tiene decidido el voto y no me lo dice no no tiene decidido el voto pero al final termina votando lo mismo pues en el momento uno encontró otra cosa cosa que es muy probable que suceda entonces uno me dice la gente no sabe quién va a votar sí es probable que no sepa quién va a votar ahora yo digo nos vamos ojalá podemos hacer digamos nos podemos volver a encontrar el 15 de noviembre con mucho gusto y yo diría y lo más probable es que el 75% termine donde creo que empezó entonces digo ¿cuántos votos se están dando vuelta en el aire? y 25 ¿no? realmente porque después el resto para mi gusto hay ciertos patrones de comportamiento patrones de comportamiento así como hay gente que dice que no es de ningún partido pero siempre vota uno entonces ¿está identificado con ese partido? no pero su comportamiento electoral va siempre para el mismo lado es probable que no esté identificado por lo menos desde el punto de vista del nivel de lo consciente pero siempre termina un determinado lado no hay 37% de la gente que dice yo soy peronista o kirchnerista o póngale el nombre que quieran digamos o frente de todo o kirchnerista no sé lo que quieran no hay eso pero sí terminan apareciendo 37 para que ustedes tomen una una referencia en el año 99 cuando fue la elección presidencial que de la abuela ganó a Dualde Dualde sacó 38 o sea que hay un número ahí dando vuelta esto es para los anales de Emilio en el año en el año 83 Ludo sacó 40 40 38 Scioli en la primera vuelta del 2015 sacó 37 le digo Dualde sacó 38 Dualde sacó 37 Cristina sacó 36 y bueno póngale el nombre que quiera pero ahí hay un 36 37 que tiene olor a peronismo sociológicamente hablando y que está ahí me parece que es interesante digamos como ir viendo ese tipo de regularidades así como ustedes van a la elección de 2017 en donde más a más randazos sacaron 17% en una elección legislativa donde la gente se fragmenta más porque el voto se tiende a despolarizarse y si uno va cuatro años antes a la elección del 2013 en la provincia de Buenos Aires que gana masa juntos por el cambio no existía el PRO no presentó lista en el 2013 en el año en el año 2013 porque no tenía estructura y entonces en acuerdo con masa puso dos integrantes del PRO en la lista de masa con compromiso de que bueno cada uno digamos se integraba su propio bloque legislativo sacó masa y sacó Insafalde que en ese momento era frente para la victoria y de vuelta tengo 17 puntos que son Stolviser más de Narváez que votaron una cosa que no son los dos primeros entonces digo en el 2013 aparece 17 en el 2017 aparece 17 en el 2021 van a aparecer 17 y no lo descarto pueden aparecer 17 para uno o para dos sumados hay un 17 que dice che yo no me sumo a la polarización ok y ahí estamos también hay que tener en cuenta digamos esos detalles cuando uno habla de posibilidades o oportunidades electorales bueno esto tal cual lo marcaba decía muy correctamente apartamos de los datos duros que tenemos en la historia así se comportó por lo menos los que fueron a votar pero como tampoco es que digamos tenemos grandes niveles de abstención sino bastante cultura cívica aunque la aunque la penalización de no ir a votar digamos es muy baja de todas maneras entre alguna cosa entre el 75 y el 80% de la gente va a votar con lo cual nadie le pone volver a la cabeza si mañana no va a votar el 50% o el 60% de la gente la amnistía es automática nadie va a meter preso a nadie nadie va a multar la gente va a votar en la Argentina va a votar como ustedes sabemos digamos el cumplimiento de la ley y la constitución es siempre relativo para este tipo de cosas no como en Ecuador la presidencial donde estuvimos haciendo nosotros un trabajo para un organismo internacional nos dice no la gente va a votar porque acá si no vas a votar te cobran 100 dólares para una persona que debe tener un sueldo de 400 digamos es una varía de plata entonces la gente o 100 o ciento y pico pero es una cifra notable para los salarios locales con lo cual la gente va a votar porque no quiere pagar la multa pero bueno va a votar última vota podría después no querer pagarlo no importa pero la gente va a votar y yo creo que eso pasa en la Argentina al final la gente va a votar sobre todo en la elección general bueno esta es la primera cuestión de donde uno parte donde están los pisos y los techos va a sacar más del 53% el frente de todo muy poco probable va a sacar menos de 37% muy poco probable en algún punto va a andar el frente juntos por el cambio va a sacar menos de 33% no lo creo va a sacar 42% no sé eso ahí interrogante vamos a ver cómo se comporta digamos también la primaria y qué cosas hacen y quién es el candidato que salga pero ahí están ahí están digamos los pisos y algunos de los algunos de los techo va a sacar de izquierda más que 5% por ahí saca 7% sí pero digamos es como un poco marginal digamos y muy difícil de predecir bien vamos ahora a digamos esas preguntas que surgen habitualmente sobre cómo influyen algunos factores y yo seleccioné 5 factores para ayudar a pensar y mostrar digamos algunos datos con datos fresquísimos de provincia de Buenos Aires y cuando bueno uno utiliza digamos varios indicadores no le presten tanta atención al número pero bueno 40% si yo lo obligo a la gente a decir apruebo desaprueba 40% me dice que aprobó 55% me dice que desaprobó depende digamos en alguna en alguna medición en otras mediciones depende el lugar nos puede dar más cerca de 35 37 el voto ¿no? 35 37 el piso electoral 40 si lo obligo a poner en la prueba desaprueba lo cual también digamos tiene sus matices porque hay mucha gente que dice ¿y usted qué aprueba? y yo apruebo pero cuando le pregunto muy buena buena regular mala muy mala hay gente que dice regular con lo cual yo acá pierdo un matiz pero bueno ok para simplificar les traigo pongo este dato sobre la mesa también hay gente que dice regular de los que desaprueban ojo ahí digamos están los matices ahora influye la opinión sobre la gestión de Alberto para definir el voto bueno vayamos a un ejercicio entonces acá van a ver todos estos porcentajes que ustedes ven acá los deben leer de manera vertical ven que acá donde yo tengo el cursor están 100% etc ¿qué significa esto? entre los que aprueban la gestión de Alberto ese 40% 58% dice voy a votar el candidato del frente de todos porque bueno había candidato y obviamente son un montón bandazo que se presenta manes instantílica ya sabíamos que era del caño esper y después hay otros bueno fíjense que uno dice bueno pero aprueba pero entonces hay un 40% de la gente que se aprueba va a ir a votar bueno por ahora dice 58% que lo va a ir a votar y hay gente que dice que aprueba pero va a votar a otro bandazo quizás por el candidato le gusta el candidato dice total como no me gusta el candidato del frente de todos voy a votar un candidato que está un poco más similar y digo hay una fuerte dispersión acá tengo 58% 42% de la gente que hoy aprueba la gestión de Alberto por ahora no lo va a ir a votar no digo que no lo vaya a votar finalmente pero por ahora no se expresó por nada como no son los candidatos tampoco entonces es relativo y entre los que desaprueban 21% vota Manes 25% vota Santilli y acá tengo como 46% pero 46% 22% un tercio de la gente no sabe digamos a quién va a votar aún desaprobando no es que ya dice bueno si desaprueba es frente es perdón juntos por el cambio es más probable pero no necesariamente después está ESPER y está del cambio ¿qué quiero decir con esto? primero la primera cosa que les quiero señalar es que todo es más complejo yo tengo 40% de aprobación no tengo 40% de voto y lo mismo puede ser juntos por el cambio lo desaprueba el 55% no es 55% para juntos por el cambio pero hay gente que se queda en la casa gente que vota en blanco gente que vota brandazos gente que vota y también es gente que vota junto por el cambio entonces esto influye bueno es claro obvio dentro de lo que aprueban la mayoría vota al frente de todos y dentro de lo que desaprueban solamente el 4% vota al frente de todos el 96% o no sabe o vota otra cosa esto tiene todo el sentido todo el sentido ahora influye sí influye pero no es lo único que influye esto es digamos lo pongo sobre la mesa no tanto para discutir digamos sobre la gestión de Alberto sino para señalarles metodológicamente que influye pero no es el único factor porque acá el 100% no vota al frente de todos y el 100% que desaprueba no vota junto por el cambio teniendo en cuenta que junto por el cambio digamos o juntos es la seguramente la oposición que va a sacar más votos en la elección influye sí influye por supuesto vamos a encontrar más votantes que aprueban o más votantes que desaprueban digamos a los dos principales fuerzas políticas pero todavía hay un camino por recorrer no está digamos la película terminada además de que seguramente durante el camino va a evolucionar la opinión que se tenga sobre la gestión de Alberto para bien o para mal eso lo veremos por el camino segunda pregunta ¿usted se vacunó? bueno esto es la gente de más de 16 años con lo cual yo tengo en cuenta que en general o ningún chico digamos menos de 25 años o de 20 años digamos hay prácticamente no hay gente vacunada 34% dice sí con las dos dosis 51% sí con una dosis 10% está esperando 4% no quiero acá esto es interesante digamos no hay movimiento antivacuna en la Argentina no hay actitud de antivacunas mayormente y no saben o contestar entonces esto es más o menos el 85% de la gente se vacuna yo el otro día hacía una cuenta y decía ¿cuánta gente hay por encima de los 16 años? teniendo en cuenta la cantidad de dosis que se aplicaron y en el universo debe estar como vacunado un 70% acá me aparece un 85% eso obvio seguramente más de una persona más de uno que no se vacunó o que no se quiere vacunar probablemente no responda a encuestas lo cual es natural se aleja de la cuestión lo cual tiene digamos bastante bastante sentido y sí mucha más gente digamos con una dosis que con dos dosis bueno vamos a ver qué pasa entre vacunación y voto y entonces te digo sí con las dos dosis 28% el frente de todos sumo los dos de juntos por el cambio y me dan 27 estamos mano a mano si con una dosis 27% frente de todos los dos de juntos por el cambio me suman 27 también no estoy esperando 20% frente de todos y 20% juntos por el cambio no quiero bueno es un 4% así que es marginal qué quiero decir qué nos muestra esto la verdad es que la vacunación no está generando más votos para uno para el otro ¿no? ¿por qué? porque lo que está sucediendo es que entre los que se dieron las dos dosis hay un 30% de indecisos entre los que se dieron una dosis hay un 30% de indecisos y entre los que dicen no estoy esperando tengo un 35 33 34 35% de indecisos o sea que tengo más indecisos en los que están en los que están esperando una casualidad no difícil decirlo pero la verdad es que saca digamos las dos fuerzas principales sacan los mismos votos en los distintos tipos de situación de vacunación 28 27 27 este 27 y 20 20 la vacunación influye o no influye no influye por ahora no está influyendo y va a influir menos en la medida creo yo esto es mi lectura no digo que va a pasar así va a influir menos en la medida en que va pasando el tiempo y más gente se esté vacunando con lo cual ya vacunarse o no vacunarse o no vacunarse digamos y haber mucha más gente digamos vacunada naturalmente en en noviembre de lo que hay ahora y mucha más gente digamos obviamente con dos dosis entonces digamos vacunación por ahora no no está indicando una una variable digamos que discrimine por el voto respecto al futuro del país si usted cree va a estar mejor igual de bien o peor la mayor parte de la gente piensa que va a estar peor o igual de mal digamos 39 positivos optimismo 57 pesimismo sobre el futuro influye esto sobre el voto bueno acá viene una cosa bien interesante que tiene algunas cosas que se enganchan con cosas con lo que decía Lea entre los que piensan que va a estar mejor el país 59% vota al frente de todos entre los que piensan que va a estar igual de bien 40 entre los que piensan que va a estar igual de mal 10 y entre los que piensan que va a estar peor 4 si mueve a los dos votantes a los dos candidatos de Juntos por el Cambio entre los que piensan que va a estar mejor solamente un 10% un número redondo entre los que piensan que va a estar igual de bien un 11% entre los que piensan que va a estar igual de mal ya me voy a 34% más o menos y los que piensan que va a estar peor ya me voy al 41% si influye la relación entre ser optimista o pesimista sobre el futuro correlaciona importante sobre el voto ahora la pregunta del millón es uno vota al frente de todo porque es optimista o como es optimista vota al frente de todos no lo sabemos no hay relación causa-efecto hay una cosa un concepto muy interesante en estadística que se llama concomitancia ¿qué significa concomitancia? donde aparece el fenómeno A también aparece el fenómeno B pero no podemos decir que hay causa-efecto a veces son casualidades estadísticas y recurro al libro de estadística de mi segundo año de la carrera de ciencia política el libro de estadística decía que bueno que hay muchas situaciones que hay concomitancia estadística importante pero no hay causa-efecto por lo que les voy a contar en Escocia durante muchos años se incrementaba la cantidad de cigüeñas y el nacimiento de niños y niñas ¿eso significa que los chicos vienen por las cigüeñas? obviamente no pero una concomitancia estadística ok no podemos decir cuál es la causa y cuál es el efecto porque los chicos estaban las cigüeñas se interesaban o porque había más cigüeñas digamos justo se daban los pactos imposible de saberlo por supuesto y así un montón la cantidad de casamientos en Dakota contra el incremento de los accidentes de tránsito en Los Ángeles pero con relaciones estadísticas altísimas obviamente no tienen causa-efecto pero existen esta es una concomitancia yo no puedo decir que yo que soy votante del frente de todos ergo soy más optimista sobre el gobierno o como soy más optimista entonces voy a votar al gobierno hay concomitancia no lo podemos decir pero efectivamente influye ser optimista o pesimista sobre el futuro del país digamos hoy el 90% que piensa que el país va a estar igual de mal o no va a votar al gobierno por lo menos por no votar al gobierno y el 96% que piensa que va a estar peor por ahora no piensan votar al gobierno está claro las expectativas influyen y es una de las variables que más le prestamos atención precisamente porque en general encontramos alta correlación entre estas cuestiones bien siguiente punto la situación personal la famosa pregunta el bolsillo influye o no influye sobre el voto le alcanza el dinero para llegar a fin de mes 31% dice no me alcanza 58% me alcanza con lo justo y para cada uno lo justo obviamente será según su nivel de gastos así que obviamente siempre es relativo me alcanza y logro ahorrar un 10% obviamente la ínfima minoría vamos a ver qué pasa con el voto entre los que dicen no me alcanza el 19% candidato al frente de todos el 25% a candidatos de Juntos por el Cambio o sea a los que no le alcanza van a votar más a Juntos por el Cambio que al frente de todos hasta acá es muy relativo porque hay casi un 40% de la gente que no tiene decidido el voto entonces es un poco relativo entre los que dicen me alcanza con lo justo que es la más o menos la mitad de la muestra 29% va a votar al frente de todos y perdón 29% y 28% votar a Juntos por el Cambio o sea que entre los que le alcanza están mano a mano y me alcanza y logro a ver que es solamente el 10% 33% deben ser potentados votan al frente de todos y 25% 26% votan a Juntos por el Cambio hay más gente pudiente que puede ahorrar que vota al frente de todos respecto a los de Juntos por el Cambio obviamente estoy haciendo bromas ¿qué quiero decir? que el que es opositor lo más probable es que tenga una mirada no importa cómo sea su realidad de bolsillo tenga una mirada más negativa crítica sobre el gobierno y por lo tanto lo relacione con su situación personal los que me alcanza con lo justo están mano a mano así que no puedo sacar mucha opinión sobre eso y los que me alcanza y logro a ver curiosamente aparecen más en el frente de todos claro probablemente hasta más de uno que diga no no está tan mala cosa yo hasta puedo ahorrar y todo ¿ok? y a quién va a votar al gobierno y cómo piensa que está haciendo el gobierno nuevas cosas y dentro de todo la va llevando es cuestiones de percepción esto no es el bolsillo de la gente esto es lo que la gente dice que le pasa su bolsillo que son dos cosas distintas de vuelta es percepción no es realidad yo no me meto en la cuenta corriente caja de ahorro o en el bolsillo en la cajita de los ahorros de la gente no lo sé esto es lo que la gente dice que le pasa para que también relativicen pero como la mitad de la gente le alcanza con lo justo y hasta un dispositivo bueno es lo que la gente me dice hay que ver que es con lo justo si yo gasto necesito para vivir 200 mil pesos por mes y cobro 195 digo que me alcanza con lo justo y por supuesto un tipo que un tipo que gana 50 mil por ahí me dice y me alcanza con lo justo obviamente tiene otras expectativas de vida acomodadas digamos al ingreso que tiene no por otra cosa entonces digo el bolsillo influye relativamente la variable que más influye a nivel internacional sobre el voto es la expectativa sobre el futuro económico esto es la gente vota con el bolsillo no la gente vota con las expectativas no con el bolsillo por aquella famosa frase del filósofo contemporáneo ya fallecido Carlos Saúl Menem de el estamos mal pero vamos bien no importa como estemos el tema es si la gente piensa que le va a ir mejor con lo cual digamos tiene una expectativa positiva y desde ese punto de vista se construye digamos la relación con el voto por eso cuando dice la gente vota con el bolsillo relativamente porque a veces sí a veces no y además insisto lo más importante son las expectativas les menciono dos situaciones simplemente dos situaciones desde el 83 para acá en el año 95 la Argentina estaba estaba complicada por la crisis del tequila y etc que influyó en la Argentina y por la volatilidad de los mercados financieros internacionales Argentina fue a la elección presencial del año 95 con récord de desocupación histórica 19 casi 19% de desocupación ni ahora tenemos esa desocupación tenemos mucha más pobreza que en esa época es otra película sin embargo Menem fue elegido con el 50% de los votos ¿por qué fue votado con el 50% de los votos? porque la gente de los estudios cualitativos me decía sí hay desocupación pero ya venció la inflación démosle la oportunidad a ver si podemos resolver la desocupación o sea expectativa pasaron dos años la Argentina crecía a tasa china 8% creció en el año 97 y Menem perdió la elección legislativa ¿por qué? porque simplemente se cansaron les cansó la corrupción la concentración de poder la desocupación bajó pero no mucho y después hay algunas cosas que se llaman cansancio cultural que esto es un ciclo de opinión pública simplemente se agota como muchas cosas en la vida me cansé de ir al restaurante de la esquina ahora voy a otro me cansé de escuchar la misma música ahora voy a escuchar otra me cansé del peluquero lo que sea es cansancio cultural entonces esto tiene que ver con que el bolsillo influye influye en las expectativas sobre todo más que el bolsillo porque lo más probable es que el votante promedio del frente de todo tenga menor niveles económicos que el de juntos por el cambio por razones obvias no estoy diciendo ninguna novedad sin embargo entre los que me alcance y logro ver hay más del frente de todos que de juntos por el cambio obviamente es cuestión de percepción bien concluyo digamos con esto era simplemente para ayudarlos a ver la complejidad de cuando uno recibe información de opinión pública para hacer análisis en este caso lo que nos hemos lo que estuvimos hablando con Leanne sobre la cuestión electoral ¿cómo seguimos Leanne? A mí me parece que a mí me parece que el truco digamos o por qué para terminar ese resto y de qué voy a decir recién Carlos por qué lo pensamos de esta forma porque le iba a decir bueno a ver es muy importante para hacer análisis tener datos pero y eso es central pero después nos pasa que decimos bueno ok tengo datos ¿qué hacemos con los datos? porque los datos pueden decir diferentes cosas y por eso hay que saber manejarlo y esa es la segunda parte que le decía yo que es tener cierta reflexividad no es repetir el dato sino es hacer todos estos razonamientos que Carlos hacía y bueno qué parece qué dice qué otros temas influyen fíjate que la aprobación la vacunación el voto anterior el bolsillo todo un montón de elementos que hay que tener en cuenta al hacer una análisis entonces lo que nosotros habíamos pensado si Vicky a vos te parece bien era tener estas dos intervenciones como para presentar algunos elementos desde el teórico y el práctico digamos y después por ahí después de algún recredito invitarles digamos además de a preguntar o conversar sobre lo que quieran de cualquiera de las dos intervenciones hacer un poco el ejercicio de hacer un mini mini análisis político propio digamos viendo qué pueden hasta dónde se puede hacer el ejercicio digamos no van a mandarse una encuesta entre ahora y que volvemos el regreso pero qué se puede ensayar como un pequeño análisis político propio y bueno irlo conversando un poco para ir puliendo esa idea ¿no? Perfecto sí yo les propongo que nos tomemos 15 minutos motivo por el cual 8 y 10 estaríamos retomando no se desconecten con apagar micrófonos y cámaras estamos como para estirarnos un ratito y luego volvemos para seguir intercambiando ideas ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ir retornando a los y las que puedan encender sus cámaras así vemos si están vivos del otro lado Bueno, entonces, tal como yo lo había mencionado Leandro antes que nos fuéramos al corte la idea en este bloque es poder bueno, que entre ustedes y los docentes puedan intercambiar dudas, opiniones y también hacer este ejercicio que proponía Leandro yo solamente voy a leer una intervención que hubo en el chat como para dar inicio a esta parte de las consultas y antes de leerlas les voy a decir solamente los fines de organización para aquellos que deseen hacer una consulta o demás nos levantan la mano de reacción así les damos la palabra, les habilitamos el micrófono y además también tienen por supuesto el chat como medio para hacer las consultas esta pregunta creo que estaba dirigida a Carlos puntualmente que era en el momento Carlos que estabas presentando la diapositiva sobre el tema de la vacunación que Emiliano te consultaba acá si acaso preguntando sobre qué opina la gente sobre la gestión de la campaña contra el COVID si eso podría o no haber dado otros parámetros En el corte voy a compartir pantalla un segundito para la pregunta que hacía Emiliano y les voy a mostrar el dato lo que voy a mostrar es bastante esperable pero atento a la pregunta está buena acá está bueno lo que ustedes ven abajo esto es es la opinión sobre la gestión con el tema pandemia de muy bien a muy mal y las distintas opciones lo que van a encontrar es más o menos obvio que los piensan muy bien 69% votan al frente de todos 45% de los que dicen bien 9% de los que dicen regular 3% de los que dicen mal y 2% de los que dicen muy mal si nos vamos del otro lado Manes más Santilli los que piensan muy bien son 2% los que piensan bien son 6% los que piensan regular son 23% los que piensan mal son 29% y los que piensan muy mal son 55, 58, 50, casi 60% de los que piensan muy mal van a votar dicen que van a votar a los dos candidatos del frente de todos es de vuelta en general hay mucha correlación entre el voto y la opinión sobre la gestión a favor o en contra digamos del partido de turno con lo cual es un resultado es un cruce de datos digamos bastante esperable pero en todo caso fíjense que más allá del dato puntual cuando yo ponía medio en broma medio jocosamente decía la gente vota cualquier cosa bueno no digo hay mucha hay mucha lógica en el hecho de que si yo voy a votar al frente de todos en general además es porque voy a ver bien bastante bien o muy bien lo que el gobierno está haciendo sobre el tema pandemia y si voy a votar al frente de todos correlaciona con está muy mal uno podría decir después puede entrar en análisis más complejos para ver qué votó antes y qué sé yo no nos vamos a aburrir pero de vuelta es porque yo pienso que hace bien la pandemia voto al frente de todos o porque en general soy un probable votante al frente de todos tiendo a opinar positivamente sobre lo que hizo en la pandemia no lo podemos decir pero en todo caso digamos es como lógico el resultado digamos podríamos poner la política económica el optimismo y otro tipo de cosas perfecto Carlos bueno ya en el chat nos avisa que tenemos dos pedidos de palabra Raúl Fernández que no te estoy pudiendo encontrar yo no estoy viendo a Raúl pero no sé si lo ves vos eh ay no acá ahí podés desmutearte Raúl ahí me escuchan perfecto perfecto bueno muchísimas gracias en principio agradecimiento a las exposiciones que nos revelan un montón de situaciones eh ciertas de la realidad a partir de este tipo de análisis político eh eh y me cae una consideración media global quiero preguntarle a quienes han hecho estas locuciones eh qué importancia le asignan a la reforma constitucional por qué digo esto ellos plantean cosa que es cierta que tenemos eh los análisis eh electorales y cuando son no electorales pero lo que nos pasa con la reforma constitucional nos pone que cada dos años estamos haciendo elecciones en el país eh después hay que agregar las intermedias de acuerdo a los a las características de cada provincia de cada municipio esas elecciones intermedias que no siempre tienen un correlato un tiempo y una disposición legal cada gobernador las pueda adaptar de acuerdo a su propia conveniencia en Chubut hemos tenido elecciones ocho meses antes de de una contienda nacional para tener un ejemplo es decir que vivimos analizando la realidad a partir de que vivimos casi casi en elecciones porque a eso hay que sumarle las elecciones partidarias que generalmente no coinciden las internas partidarias para autoridades digo y no coinciden eh con los años electorales año por medio entonces es como que vivimos en una constante de elección y muchas veces también esta es una deficiencia política me parece quien está en el gobierno está buscando este como no ser atrapado por quien está en la oposición y quien está en la oposición no termina de cumplir cumplir su rol de control de fiscalización de análisis sino que está buscando como mellar la acción de quien gobierna eh vuelvo al inicio es decir cuánto incluye esta reducción del periodo presidencial de seis a cuatro años en la reforma constitucional y sería prudente reanalizar esta situación porque creo que este atoramiento que se produce a partir de de año electoral casi permanente no nos permite visualizar las cosas a mediano y largo plazo de ahí también me parece que no terminan de fijarse políticas de estado que cuando cambia el gobierno igual tengan cierta continuidad como analizan esta situación muchas gracias Adelanto mi opinión por lo menos a ver nosotros tenemos una esquema institucional digamos muy bastante semejante al de los eeuu y además teníamos estas elecciones intermedias cada dos años heredados de la constitución del 53 cuando teníamos el sexenio que uno que esto fue pensado hace 170 años cuando uno tiene digamos un régimen presidencialista tiene que obligarlo digamos a prestarle atención a lo que viene sino prácticamente es un libro cerrado y nos vemos dentro de cuatro años en Estados Unidos de hecho es peor porque en realidad la corríjame Emilio la Cámara de Representantes se renueva por completo cada dos años entonces hay mucha gente que dice lleva diez reelecciones claro porque en realidad digamos como va de cada dos años ni siquiera tiene este tema de el contrabalance digamos de la elección por mitades a mí me parece que yo personalmente reformaría todo y pasaría un régimen parlamentario y entonces obviamente nos olvidamos de la reelección porque es la constitución de mayorías Alfonsín hubiera 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 digamos llamado hubiera renunciado hubiera llamado a voto de confianza en el parlamento ante la crisis del 89 Menem se podría haber ido en el 97 porque perdió la elección y por ahí no lograba el voto de confianza ni hablar de la rúa que en un régimen parlamentario pasó dos años porque en la elección te fuiste a tu casa y la nueva mayoría en el congreso digamos elabora un nuevo gobierno sin ningún tipo de discusión de estas este de los digamos de los bypass constitucionales que hicimos como para llegar que están todos dentro de la constitución digamos aunque algunos puedan sonar desprolijos entonces lo que digo es si si un si un presidente de turno se quiere volver autócrata a los dos años está la elección ¿no? y el que gobierna bien y che pero tengo que ir a elección con lo cual que es el tema Macri que dice ah mira primero hay que pensar en el 2017 porque sin el que hay 2017 no si llegaba a 2019 y volvíamos a la historieta de vuelta de que un no peronista no puede terminar el mandato lo decía bien Emilio la vez pasada el primero en 90 años ¿no Emilio? entonces digo a mí me parece que las modificaciones constitucionales institucionales en realidad tienen que entrar en todo un tablero completo e integral porque si yo modifico eso sin tener en cuenta que tiene que comparto el tema del cortoplasismo ¿no? dejo de lado otros detalles que son tan importantes como ese entonces yo doblo la apuesta y soy más radical ¿no? en la extremo y digo señores vamos al régimen parlamentario y olvidémonos con esta historieta digamos de que el que sube presidente se cree dueño de todo y si se quiere quedar 16 años o como como que se quede si hay una mayoría a mí una mayoría parlamentaria una coalición parlamentaria que lo sostenga esta es mi opinión personal no soy especialista digamos en diseño institucional pero sí lo que creo digamos es que es un juego más complejo que el de cambio una cláusula para resolver un problema sin contemplar cómo funciona todo el sistema te agrego una cosa Vicky muy cortita todos los sistemas y los agreglos institucionales tienen ventaja y desventaja digamos si vos ponés un extremo tener elecciones todos los días y en otro extremo no tener elecciones nunca y vos decís che si vamos a tener el riesgo de que el sistema cometa un error yo preferiría que lo cometa por tener elecciones de más y no por tener elecciones de menos porque digamos en la partida base que está bueno tener elecciones digamos ¿no? entonces si el sistema tendrá cometer un error prefiero que sea ese y no otro no porque esté bueno sino porque lo prefiero a la alternativa eso es como por un lado ahora respecto del tema del medio término coincido plenamente con Carlos no hace falta irse a Estados Unidos la provincia de Córdoba por ejemplo no tiene elecciones intermedias ni en los consejos deliberantes ni legislativas intermedias ni en los consejos deliberantes ni en la legislatura unicameral se renueva toda la cámara y todo el consejo una vez cada cuatro años en la misma elección del ejecutivo ¿qué ventaja tiene? bueno hay menos inversión de plata en elecciones que eso también habría que charlarlo digamos el tema de cuántas personas se gastan en elecciones tiene sus ventajas sí correcto le da más margen al gobierno también tiene sus desventajas entre otras le da más margen al gobierno el tipo el 11 de diciembre sabe que hasta la elección de acá tres año y medio no tiene verdaderas pruebas contra la ciudadanía si más o menos anda puede hacer más o menos dentro de la ley etcétera lo que le parezca entonces digo eso tiene ventajas y tiene desventajas y lo otro es que lo malo no es que para mí que tengamos elecciones cada dos años porque si la elección de medio término fuese vista por ahí como una como una instancia de validación o crítica parecido al sistema parlamentario de renovación del voto de confianza que dice Carlos pues entonces ¿cuál sería la pulsión? che hagamos un gobierno espectacular los primeros dos años porque viene la elección y después hagamos un gobierno espectacular el tercero y el cuarto porque viene la segunda elección el tema es cuando nosotros no hacemos un buen gobierno y decimos che faltan ocho meses para la elección pasaron doce meses de que arrancamos faltan solamente seis meses para la próxima campaña bueno como venimos gobernando mal inventemos algo campañemos para tapar el hecho de que venimos gestionando mal veamos qué podemos mentir para poderse ganar la elección entonces claro si vos no tenés una gestión buena y vivís mintiendo vivís inventando digamos para tratar de salvarte y vas a vivir cada dos años vas a estar tratando de salvándote pero eso no es culpa del sistema digamos no es culpa de tener elección intermedia porque la misma elección intermedia vos podés gobernar bien y tratás de que te ratifiquen el gobierno los dos años entonces esa es mi opinión y coincido con Carlos el arreglo institucional es una parte digamos un engranaje de cómo funciona el sistema político y hay que tener en cuenta esas dos cosas para mí bueno muchas gracias también por el chat Janina nos había pedido la palabra y luego están Brenda y Gabriela Janina podés desmutearte buenas noches a todos yo les quería consultar sobre qué opinan con las listas de las PASO que lo que aparece es que hay muchas listas internas dentro de los partidos si creen que obedece a una crisis de liderazgo de los partidos o al contrario si tiene que ver más con la idea de matizar para captar electores gracias por la pregunta Janina mira a ver es todo un tema digo cuando no hay paso porque no hay paso y cuando hay paso porque che se están todos divididos estos tipos son unos irresponsables si se puso el sistema está digo en Estados Unidos llega a ver digamos en algunas primarias al arranque después porque después se van quedando sin plata llegan a ver hasta 17 tipos en la primaria después se van cayendo obviamente y quedan menos pero nadie dice che que dividido que están los republicanos porque presentan 4 y que dividido están los demócratas porque al final quedan 2 y arrancaron 10 a mí me parece que a mí me parece que perdón hay un poco periodismo y opinión pública gataflora con esta historieta cuando no estaban las paso che las cúpulas arreglan todo acá hay que abrir los partidos abrir los partidos che mucha plata esto pongámonos de acuerdo muchachos la democracia sale plata la democracia tiene un precio si nosotros le llegamos a decir que los partidos políticos argentinos van a tener cada uno su fundación por el hecho de haber tenido dos mandatos dos mandatos seguidos presencia en el parlamento que se la tiene que financiar el estado y que alguno va a gastar hasta 70 millones de euros al año no pongamos 70 millones de euros pongamos mucho menos en función de nuestro tamaño de economía la gente diría que es gastadero de plata estos tipos son unos locos mirá como derrochan esta actividad que estamos viendo acá es gracias a que los contribuyentes alemanes dicen me parece que hay que contribuir con algo con la democracia en el mundo porque nosotros no estamos solos en este planeta entonces primer aspecto como un honor también al hecho de que podamos tener esta oportunidad de encontrarnos sin costo para nosotros con costo para los contribuyentes alemanes que no es menor dicho esto yo digo en general cuando estamos en un proceso de transición digo porque Alberto Fernández es un presidente con problemas no solamente con problemas de gestión sino con problemas de liderazgo por la presencia de Cristina no importa quién tiene la razón de esta cuestión y por qué se produjo lo cierto es que cuando el liderazgo cuando un liderazgo está un poco en veremos todo el avispero se mueve más el del oficialismo porque dice che Alberto se podrá presentar a la reelección y si movemos alguna ficha y toda la oposición que dice che Alberto está débil vamos con todo y llevemos todos a votar y discutamos el liderazgo aprovechemos porque por ahí en el 2023 acá le damos un susto y en el 2023 nos llevamos la presidencia eso pasa digamos cuando efectivamente los liderazgos el liderazgo mayor no está consolidado y además porque los partidos y las coaliciones agotan etapas está claro que juntos por el cambio cambiemos agotó una etapa en el 2019 porque perdió la elección y a partir de ahí le quedaban varios debates por saldar el liderazgo el modo de funcionamiento de la coalición el sesgo el matiz ideológico de la coalición y por supuesto digamos la candidatura especial de 2023 entonces hay estos matices y además de que hay partidos distintos que están en nueva etapa cada partido entonces me parece que todo eso es sano en el sentido de que un momento hay que barajar y dar de vuelta y cada uno digamos bueno se encuentra con un ciclo que dice che me parece que hay que mover el avispero porque no vamos a una primaria vamos a una primaria no está nada mal la ley nos lo permite la regla estatal digamos estatal nos lo financia digamos y vamos para adelante no lo veo como un problema en absoluto te diría que me parece no solamente no lo veo como un problema sino y me extiendo un poquito de tu pregunta el sistema político argentino tiene muchos defectos muchos defectos si tiene una gran virtud es que no deja casi nada afuera del sistema político los outsiders por derecha por izquierda están todo adentro nadie pudo decir che mañana aparece el movimiento de Carlos Fara y se lleva el 30% de los votos eso no existe Carlos Fara digo por decir un outsider un tipo que no tiene nada que ver con el sistema político aparece uno que se yo que parece que tiene prestigio y va y se lleva una cosa todos los partidos mirando para el costado y la pelota pasó por atrás toda la defensa mirando para un lado y viene un tipo que cabezó del otro lado eso en el sistema político argentino no pasa no pasó en el 2001 y está claro que me pasé todos los seis meses pasados respondiendo la pregunta Fara ¿no habrá un outsider por derecha tipo Bolsonaro antisistema? digo no mire me parece raro por la matriz cultural argentina etcétera efectivamente no pasó ¿cuál es la oferta? el frente de todo junto por el cambio junto algo más por derecha algo más por izquierda y un peronismo digamos que no es kirchnerista y se acabó la discusión y ahí está ¿ok? y la mayor parte de la gente va a ir a votar a eso le guste más le guste más pero nadie 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 logró ni armar una cosa distinta además de que los outsiders se sumaron a la oferta preexistente lo cual está bueno digamos ¿no? porque chuparon que es el sistema político argentino dice el colega Luis Tonelli tiene una muy baja costo de acceso cualquiera puede acceder al sistema político ¿no? y por supuesto chupa todo tarde o temprano digamos va sumando muy distinto de los amigos chilenos en donde para visitar el sistema político digamos es bastante más complicado ¿no? porque son familias cosas hasta que se golpe y pasó lo que pasó ahora pero el sistema político argentino en eso te garantiza asimilación ¿por qué? bien esto sabe más Emilio que yo porque existió el radicalismo y por ejemplo existió el peronismo que fueron digamos etapas de ampliación de incorporación democrática Colombia Colombia todavía está viendo cómo incorpora lo que los dos históricos no incorporaron nunca y ahora tienen un dolor de cabeza porque no saben qué va a pasar en la próxima elección con un montón de cosas ahí que son algunas digamos están fuera de control mi comentario perfecto lean no sé si querés agregar algo si no le doy la palabra a Brenda no no vamos nomás perfecto Brenda podés desmutearte ¿qué tal? ¿cómo están? lean bien yo tenía un comentario y un comentario que no es lo mismo que dos comentarios hablando de esto del análisis político y de estos datos que mostraba Carlos a mí me interesa mucho el tema estadístico y el tema de encuesta y lo que yo percibí de lo que nos mostró es que justamente estos datos que nos mostraba evidenciaban esta disyuntiva de la que estábamos hablando ya en la reunión anterior sobre precisión versus perdurabilidad porque a mí me parece que el resultado de estas encuestas depende de en qué momento has tomado el dato por ejemplo con el tema de la vacuna yo te voy a responder con una expectativa distinta si me lo preguntaste antes de mi primera dosis o antes de mi segunda dosis que después de mis dos dosis me parece que cambia ahí la respuesta que yo te puedo dar o cómo yo veo el manejo sanitario que hayan hecho no sé si para mejor o para peor eso quizás habría que analizarlo pero sí me parece que tiene que ver con eso con en qué momento hacemos qué preguntas porque me interesa y quiero preguntarle a Carlos sobre cómo evaluamos la pertinencia de las preguntas en las encuestas cómo seleccionamos las mejores preguntas que nos den los resultados que nos lleven o las respuestas que nos lleven a esos resultados que estamos necesitando si no hacemos nosotros encuestas qué encuestas podemos usar cualquier encuesta hay un montón de encuestas dando vuelta yo las veo todo el tiempo yo trabajo en política hace 15 años y veo todo el tiempo encuestas y veo los gráficos y veo las tortas y veo los resultados y nunca veo las preguntas yo no sé de dónde surgen a lo sumo a veces te dicen datos recabados de mil casos depende de qué población es válido o no es válido y entonces pregunto ¿cuál es el parámetro que nos da la autoridad para decir que es un dato cierto o no es un dato cierto? eso a mí me interesa la pertinencia de las preguntas y en el caso de no poder hacer nosotros nuestras propias encuestas ¿cuál es el parámetro de autoridad? Respecto al primer comentario sí está claro la foto depende del momento el jugador antes de patear la pelota después de patear la pelota con la pelota dentro del arco obviamente es así el tema de las encuestas es tratar de ver la película no quedarse con la foto eso es indiscutiblemente y en segundo lugar ya lo mencionaba Lean al principio hoy clave complementar metodologías para no quedarnos obviamente con una sola que siempre nos da una imagen incompleta mucho más con las encuestas en crisis en el mundo ¿por qué? porque cambió digamos la materia prima que es la opinión pública y entonces obviamente el instrumento quedó quedó desfasado es como si uno dijera los seres humanos empezaron a tener como normalidad 42 grados de fiebre cuando antes tenían 36 no habría que correr el termómetro porque ahora que corra el mercurio o llevar el límite a 48 está claro digamos hay algo en la morfología que ha cambiado desde ya mira nosotros en el manual de la manual de acept y la de Nauer en el manual de campañas que puedes bajar gratuitamente de acept hay una serie de recomendaciones sobre cómo hacer una encuesta si uno no tiene recursos y ahí como quedamos una serie de parámetros por supuesto digamos hay un tema de costos lo mejor es la domiciliaria lo segundo mejor es por teléfono con entrevista el problema de digamos de la cantidad de gente que deja de tener teléfono fijo como yo que me mudé hace 7 años a una nueva casa y ya no tengo teléfono fijo después estar por telé por digamos telefónicas celulares complementación de metodologías etc etc el famoso Ciberde y después las encuestas online hay algunos que mezclan muchas de estas cosas hay un tema de costos si yo tengo online en donde ni siquiera tengo que llamar a una persona eventualmente puedo recabar mucha información de gente que quiere contestar encuestas de política con lo cual digamos también se me sesga un poco la cuestión porque no sé exactamente digamos a quién estoy recabando problema en todo el mundo la gente responde menos encuestas con lo cual se nos sesgan y no sabemos muy bien en cada caso cuál es el sesgo tenemos algunos parámetros sí pero digamos a veces mira a mí no me toques la CNN en el año 2019 2016 no recuerdo 2019 creo la CNN de Estados Unidos decidió porque ellos tienen una división de encuestas una lista de encuestas decidió no publicar más encuestas que vengan de los comandos de los partidos porque digamos no hay nada para desconfiar encuestas online o encuestas IBR o de dudosa metodología en su amplio término por lo tanto que van a ser domiciliarias que prácticamente en Estados Unidos no existen por la amplia cobertura telefónica fija telefónicas y ahí se acabó la historia esta es una encuesta online CNN de Estados Unidos no la publica entonces digo como para que hay una selección de metodologías en ese sentido que por ahí no tiene tanto que ver con la cantidad de casos porque el tema es los habrá hecho dice que hizo mil y por ahí hizo doscientos no tengo idea nosotros pedimos desde ASACOP de la asociación argentina de consultores políticos les hacemos una serie de recomendaciones a nuestros socios que no es el universo porque hay mucha gente que no es socia de ASACOP que publique la ficha técnica que le pida a los medios que publique la ficha técnica cosa que los medios en general no hacen nosotros en el 2015 mi consultora decidió no publicar más encuestas porque si todos nos quejamos del festival de publicación de encuestas entonces no contribuyamos al festival así que nos retiramos de la publicación nadie se vuelve más rico por publicar más encuestas y me parece que si todos queremos apelar a la responsabilidad para que después el periodista no mezcle la mía con la de Pepito entonces publican la de Pepito no publiquen más la mía de hecho las consultoras más importantes de la Argentina no están publicando las que ellos consideran más serias Hugo Aime Pisonomía Poliarquía Muy Poco Algo Villa Shilker que es de la asociación alguna cosa publica y le pedimos a todos a los colegas que por favor publiquen con bandas de en función del margen de error o sea que si yo encuentro un candidato que tiene 7 puntos tengo que decir que el candidato puede sacar entre 4 y 10 porque ese es el margen de error no que va a sacar 7 está entre 4 y 10 pero eso es muy amplio bueno es así la metodología que se yo este el mercado está y esto lo lo digo con toda franqueza está en su peor momento técnico y ético entonces y los medios no ayudan ningún medio ayuda empezando por el principal diario de la Argentina que haga cualquier cosa para mi gusto entonces en este marco yo diría salvo que sean cosas donde vos conozcas la cocina y el profesional que garantice te diría que no yo no tomo de un montón de empresas colegas yo ya no leo los datos hace tiempo no me fío no sé si están operando si no están operando cómo la tomaron no la tomaron no te ayudo mucho porque en realidad te estoy diciendo no tengo solución pero por lo menos si tuviese que dar una recomendación diría que eventualmente te fíes de aquellos que efectivamente conoces la cocina básicamente eso Carlos si me dejaste sumo una cosa Brenda está re buena la pregunta por esto último que decía Carlos me parece por el momento que enfrenta el mercado y el sector es bueno ser profundo en el análisis de esto y no quedarnos con los títulos y dos cosas muy desde lo metodológico que por ahí son como áridas pero que tienen que ver me parece con lo que estoy diciendo primero que vos decía ¿de dónde salen las preguntas? ¿sí? o ¿qué pregunta? bueno la encuesta es un procedimiento que está basado más o menos deformado digamos de acuerdo a quién lo haga pero basada en la investigación científica es una investigación científica en la cual nosotros tomamos por eso el muestreo es una técnica que utiliza reglas estadísticas que maximizan probabilidades digamos es una cosa bastante técnica bastante entonces ¿de dónde salen las preguntas? las preguntas surgen de la operación en el mejor de los casos surgen de lo que se llama operacionalización de variables o sea yo entiendo que hay una característica de un fenómeno que es interesante que es que tiene cierto poder de explicación sobre lo que yo quiero analizar entonces yo tengo la variable por ejemplo la variable perspectiva de futuro y yo por un por un marco teórico que viene por una construcción anterior digamos de la ciencia de la experiencia del conocimiento acumulado del sector digamos que creo que la expectativa de futuro puede tener alguna relación con la orientación del voto entonces la expectativa de futuro que es una variable yo la operacionalizo es transformarla en un indicador y ese indicador lo transforma en una pregunta lo que pasa es que después bueno depende del grado de comodidad que tenga la consultora porque por ahí vos agarrás copí para ir a la pregunta que más o menos sabés que están haciendo y le sacudí con eso digamos entonces no hay un ejercicio reflexivo sobre qué es lo que está queriendo preguntar con esto y eso también te sesga un poquito digamos el nivel de profundidad y de la potencia explicativa que tiene todo esto pero la pregunta sale de ahí o debería salir de ahí de tener un marco teórico que te diga que hay ciertas cosas que influyen sobre otras esas ciertas cosas son variables la operacionaliza saca indicadores que son las medidas de esas variables y pregunta algo que surge de ahí y después lo otro sobre la explicación para qué es la explicación causal nuestra forma de hacer ciencia digamos entiende que tienen que dar dos características la correlación estadística que es lo que decía Carlos pero aparte tiene que existir algo que se llama mecanismo causal que es un argumento que dice por qué están conectadas las dos cosas cómo están conectadas las dos cosas y eso también viene de un marco teórico que se retroalimenta de varias investigaciones se supone que vienen anteriormente entonces ¿dónde está uno de los primeros problemas? en la liviandad con lo que son tratados estos temas porque agarro no sé miles de estudios que hicieron una encuesta online y pongo la gente dice que mañana ganará tal candidato y lo publico en el diario y me lo publican ¿me entiendes? todo eso está carente de todo este proceso porque es fácil le ponen play a algo en red y se hace la encuesta entonces ¿hay de dónde sale esta pregunta? por ejemplo ¿por qué te preguntan en una encuesta género edad y nivel socioeconómico? ¿por qué te preguntan eso? ¿por qué toda la encuesta lo tienen? porque esas son operacionalizaciones de unas variables que muchos estudios a lo largo del tiempo nos han indicado que tienen algún tipo de impacto sobre la orientación del voto que es el fenómeno que estamos queriendo explicar entonces como decía Carlos al principio muchas cosas están cambiando y hay que revisar algunas de nuestras teorías y por eso muchas encuestas seguimos utilizando porque no tenemos por ahí mejores teorías todavía variables que se derivan de presupuestos teóricos que vienen de antes y que algunos capas que sigan siendo algunos capas que no algunos que hayan que revisar eso te divierte la potencia explicativa o predictiva si querés de un estudio cualquiera científico cualquiera entonces digo las preguntas y las relaciones vienen de algún lado lo que pasa es que hay que ser reflexivo al respecto y eso como dice Carlos no todo el mundo lo hace mucho menos no lo hacen los que arman las encuestas no lo hacen los que leen las encuestas el famoso margen de error el más menos 5% eso es resultado de una operación matemática muy compleja no es que ah más menos 5% hay todo un argumento por detrás que tampoco es que te garantice porque no es química esto pero y en química a veces falla la fórmula también pero pero hay un hay una explicación por detrás entonces bueno a ver ¿quién está a cargo de esta muestra? ¿un metodólogo? ¿o un compañero digamos de arroyo? y dijo che bueno le preguntemos con la gente nuestra a la gente de la plaza y entonces mañana vamos a ver cómo será la elección ¿entendés? no era eso pero claro te agarra un diario te ponen las dos encuestas una al lado de la otra y para el ojo de y traigo es exactamente lo mismo entonces nada eso digo como sobre lo que dice sobre lo que dice Carlos bueno gracias le dan ahí Brenda hace ok respondida a su pregunta bueno le vamos a dar la palabra a Gabriela luego a Emiliano que me pidió la palabra por el chat Gabriela podés desmutearte y luego a Laura perdón bueno ¿me escuchan? bajito pero sí así que no porque tengo el micrófono un poco retirado ¿ahí? ahí se te escucha mejor ahí bueno bueno primero agradecer la exposición y de Leandro y Carlos porque la verdad aportaron muchas herramientas a un tema que la verdad por más que nosotros estamos en política hace muchos años no lo tenemos tan presente digamos el tema de de analizar las elecciones ¿no? electorales este tenía algo como para decirle a Leandro es mi opinión ¿no? que él en un momento de su exposición hice hincapié en que ¿por qué todos votamos lo mismo? porque siempre estamos o estamos siempre rodeados de la gente que piensa igual que nosotros y a mí me pasa al revés yo hace 26 años que estoy caminando en política si bien era de un espacio político y después la vida me llevó a elegir por decisión propia el peronismo vengo de familia radical desde muy jovencita elegí y abracé el peronismo este a mí me ha pasado que en todo este camino recorrido y a muchos de los que están acá seguramente que están en política han se han cruzado por compartir comisiones en ámbitos legislativos con radicales con peronistas con de izquierda con yo me he cruzado un montón de compañeros que si bien hoy ha quedado como una gran amistad yo tengo muchos amigos de puntos por el cambio que los respeto que conozco sus proyectos que no todos los proyectos de esos compañeros han sido malos pero que bueno a la hora de debatir ciertas cuestiones defiendo la postura del peronismo a veces las defiendo de tal forma que el clima se hace tenso entonces si hay alguna juntada ya de antemano el resto de los amigos dicen che no hablen de política de cualquier cosa menos de política que ustedes dos cuando hablan chau pero bueno pero a mí me sirve ¿por qué? porque si yo tengo todos peronistas al lado mío y siempre escucho el mismo criterio el mismo pensamiento no puedo construir otro criterio no puedo elaborar o saber si mi criterio es cierto o no entonces a mí me me suma el poder escuchar un compañero de otro espacio político ¿por qué piensa de tal forma? llegar a un debate y después de ahí construir una idea que va a ser mi idea tal vez no compartida por el resto pero es mi idea entre lo que yo me formo y sé y lo que el otro compañero me aporta eso en base a lo que dijo Leandro que es lo que me hizo un poquito más de ruido y que bueno tenía esta necesidad de compartirlo y después en relación con Carlos cuando él hace hincapié en que bueno entre todos los ítems de si la gente no sabe lo que quiere la gente vota cualquier cosa yo me quedo con él de que la gente recién se decide o sea por charlas por comentarios hay un grupo de gente que la decisión la toma o se decide decide agarrar la boleta en el momento que está haciendo la fila cuando va a votar muchos ya van con la boletita en el bolsillo porque bueno el trabajo de los espacios políticos el trabajo del afiliado y todo eso pero hay mucha gente que va con una idea porque tiene pensado porque bueno le favoreció a su grupo familiar algún plan porque el otro le gusta porque si es simpático si no es simpático pero hay gente que también está dudosa que dudosos hay muchos hoy por hoy y toma o termina de confirmar qué boleta va a agarrar adentro del cuarto en el momento del acto eleccionario que eso ha pasado y bueno nada yo recuerdo que también en esto era muy jovencita y ustedes que son saben del tema más que uno no me van a dejar equivocar antes de la elección de Alfonsín porque yo digo que a veces también en las elecciones hay un costo y no solo costo económico sino también hay un costo de alguna situación bomba del momento que afectó una campaña una elección como por ejemplo recuerdo la época cerca del obelisco un acto que hubo Gabriela perdón la interrupción pero ahí te voy a pedir si podemos redondear la pregunta porque estamos muy cerca ya del límite y hay varios compañeros que quieren realizar también la participación perdón lo brusco pero si no no llegamos es un mal que tengo es un mal que tengo cuando voy a hablar cuando sé del tema o quiero opinar del tema no no en realidad no es una pregunta sino es por ejemplo a esto de aportar de que también puedes jugar en contra un costo de una situación fue la quema de un ataúd en el momento de que estaba Luder con Herminio Iglesias en un digamos haciendo campaña electoral donde el peronismo venía pegando fuertemente al radicalismo y uno justo en ese acto con esa situación que se dio hizo que un electorado la opinión pública digamos del ciudadano común corriera su voto del peronismo hacia el radicalismo y terminó ganando esa elección Raúl Alfonsín bueno eso nomás quería gracias Gabriela Vicky una cosa muy chiquita nomás el ámbito legislativo yo he trabajado mucho tiempo en ámbitos legislativos las comisiones son un lugar excelente para sobre todo las comisiones son un lugar excelente para tomar contacto con algún otro tipo de realidad y te diría más que nada en mi experiencia por la presencia de izquierda porque los partidos más de centro en algunas cosas tienden a acordar más rápido pero siempre da la nota a la izquierda opinando otra cosa totalmente que nada que ver con lo que estamos con lo que está el mainstream digamos partidario ahí acordando y eso por lo menos es una prueba de diversidad igual guarda porque dentro de la legislatura el microclima es el microclima de la clase política entonces está muy bueno que podamos charlar con amigos peronistas y amigos de la UCR pero ahí también hay un microclima y para evitar el microclima estaría bueno tanto comer seguidito con gente que vive en una villa de emergencia y gente que vive en un country gente con sindicalistas y con empresarios digo hay diversidades más allá de la extracción partidaria y siempre nos comemos el microclima nosotros nos comemos el microclima yo hablo con mucha gente pero está todo más o menos dentro del esquema digamos no tengo tanto contacto con lo que entonces me parece que eso está eso está peor y por supuesto que eso es un ejercicio tratar de pinchar la autoburruja es un ejercicio que bueno nos cuesta nos cuesta digamos pero yo creo que con tener la voluntad de hacerlo se hace un largo se hace un largo un largo trecho ¿no? se hace un largo trecho entonces esto que voy a decir che bueno no a ver escuchemos de otro partido construyamos ese mismo ejercicio mientras más diversidad podamos tocar claro más general va a ser más abarcativo por ahí va a ser nuestro punto de vista con todas las limitaciones que tenemos más o menos cognitivas y humanas digamos ¿no? pero bueno creo que ese es un poco el ejercicio de construir esta verdad conjunta en fin creo que pasa por ahí creo que pasa por ahí está muy bueno el aporte necesario concuerdo plenamente aprovecho para hacer una sola cosita para desmitificar el mito del cajón ¿no? la elección ya estaba definida la elección ya estaba definida el otro día lo charlaba con hace poco lo charlaba con Ricardo Rubier en su momento digamos Julio Aurelio que todavía estaba exiliado en España trajo una encuesta al comando de Luder digamos unas semanas antes que no le creyeron que ganaba Alfonsín yo participé en una encuesta en la universidad en ese momento con alumnos y un profesor y nos dio en el Gran Buenos Aires 52 en el Capital Federal en el Gran Buenos Aires en zona AMA nos dio 52 a 40 no lo podíamos creer dijimos está mal hecha la encuesta etcétera etcétera hay una famosa anécdota de Heribanto Muraro y Tito Bachman que trabajaban en una multinacional de investigación de mercado que se llamaba Berk que hicieron dos grandes metodólogos que hicieron una encuesta y que les dio que ganaba Alfonsín y ellos la revisaron la revisaron y no encontraban la falla y entonces dijeron esto no puede ser entonces le jugaron un asado a todo el personal de Berk que eran como 20 y pico de personas de que no sabían por qué ni cómo pero la encuesta estaba mal hecha y obviamente tuvieron que pagar el asado seguramente algunos y yo conozco algún caso que ese día cuando vio el cajón se dio vuelta pero la elección ya estaba perdida digamos por parte del peronismo gracias Carlos Leandro bueno le vamos a darle palabra a Emiliano quedan Laura y Sergio perdón pero siempre el tiempo nos empieza a jugar en contra al final les voy a hacer la misma recomendación de la brevedad Emiliano podés desmutearte bien aportar una cosa y hacer una pregunta primero aportar de que es muy bueno de que haya elecciones legislativas de medio término porque la elección legislativa es la que finalmente es la mejor encuesta para los gobiernos para los que están gobernando y la segunda es preguntarle qué gana hoy una elección porque hoy por la mañana tuve una discusión un debate con colegas y debatíamos si hoy las elecciones las ganan el marketing político o la propaganda política yo creo que en lo de Alfonsín Alfonsín fue el primero que aplicó marketing político por eso es que ganó Alfonsín a mi entender pero hoy por hoy con la realidad que hoy atravesamos para ustedes ¿qué gana? ¿el marketing político o la propaganda política? Prácticamente imposible de contestar a ver claro no 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 porque porque es un escenario más que complejo a ver si uno tuviese que decir en el año 2019 si fuera por sofisticación de herramientas debería haber ganado juntos por el cambio básicamente lo que Cristina y la confederación de sectores del peronismo hizo fue decidir unirse y poner al barto de candidato digamos no poner a Farag por nadie obviamente con todo lo que implicaba digamos que fuera Alberto que había criticado a Cristina etcétera 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 la figura del moderado entonces digo yo yo no creo que yo no creo que que propaganda política hoy vaya a ganar la elección ojo que todos pero básicamente los dos grandes van a jugar con herramientas de marketing político hasta de las no tan visibles digamos como el tema de las redes sociales porque en realidad ojo que el frente de todos tiene Cristina digamos se ha incorporado mucho el tema de las redes sociales más allá de lo visible viste las micro segmentaciones etcétera pero sucede entonces dicho esto a mí me parece que no me parece digamos que el marketing político vaya a ser elemento desequilibrante si me parece digamos que como lleguemos con el clima de opinión y quien aproveche mejor ese clima de opinión digamos va a ser más o menos determinante teniendo en cuenta que como el frente de todos tiene un piso más alto entonces puede perder inclusive muchos votos respecto a 2019 y ganar la elección aún recuperando votos juntos por el cambio o sea que la diferencia sea más achicada y quedarte en un escenario en donde yo te pregunto ¿y quién ganó? bueno si es por votos ganó uno y otro perdió pero si me siento de manera más sofisticada a comparar diría ojo porque el frente de todos perdió muchos votos y juntos por el cambio parece que ganó bastantes como para apretar las clavijas entonces hay triunfos con sabores amargos y derrotas con sabores dulces sí concuerdo plenamente no hay respuesta para todas las elecciones que gana hoy cualquier elección no está porque te lo dan los resultados sino el que tuviera la mejor estrategia las mejores redes la mejor la más plata la más estructura es tú ganas y en esta yo concuerdo con lo que dice Carlos puntualmente no creo que vaya a ser el factor desequilibrante no en esto bueno gracias Laura bueno no yo quería preguntarle si una de las cuando Carlos habló de uno de los puntos que podíamos tomar como como variables en realidad él hizo hincapié más que nada en los cuadros que nos fue mostrando y bueno yo creo que él no tomó en ningún momento la educación la presencialidad y yo creo que es uno de los puntos que en este momento tendríamos que tener muy en cuenta sobre todo en provincias como Chubut que los alumnos no tuvieron clases bueno en la provincia de Buenos Aires también yo por lo menos creo que es uno de los puntos que más he tocado y es lo que más impera en este momento con lo cual no sé por qué si es algún momento que por algo no lo tocó o porque realmente no es un tema que nosotros debamos tocar o por algo que él no considera que sea necesario es una pregunta y una algo que yo lo he charlado mucho con la gente con la cual estuve en estos días conversando en la calle ok mira primero no lo toqué digo por razones de tiempo segundo la verdad es que no tengo un dato cuantitativo para mostrar sobre el tema del debate sobre la presencialidad quedó la opinión pública como muy dividida en grupos focales grupos que no en principio no votan al gobierno muy a favor de la presencialidad y muy quejosos con el tema y gente más proclive a votar al frente de todos que dice bueno no pero clases hay hay virtuales cuando uno sabe digamos que eso estadísticamente no es así lo que quiero decir es que cada parte de la cada segmento de la sociedad quiere creer quiere creer una cosa entonces digo el votante del frente de todos va a querer que si no pero no es que no hay clases hay clases virtuales cuando dice no pero aquello en la estadística dice que virtualidad es relativa por la falta de conectividad bueno pero viste que con estadísticas no se gana mostrando estadísticas no se gana un debate electoral no se gana digamos una elección porque cada y lo dice bien George Lakoff en sus libros el autor de no piensen en un elefante con estadísticas no se gana un debate la gente las estadísticas las quiere creer o no ok es así en todo el mundo lo dice George Lakoff en Estados Unidos así que obviamente aplica a cualquier otro lugar de la tierra y también el tema de que cuando vos te encontrás con el segmento pero gobierno dicen bueno pero los chicos se pueden contagiar me parece que está bien que nos cuide o sea cada uno se arma su narrativa en función de su actitud previa frente al gobierno a favor o en contra entonces diría yo creo no creo que vaya a ser un tema determinante primero además si faltaba algo para licuar el tema el jefe de gabinete del gobernador Kicillof hoy anunció que pasan todos los municipios a fase 3 con lo cual todo el mundo puede ir a clase con burbuja etcétera eso que significa y sacar un tema upticante del escenario de manera que dentro de dos meses cuando la gente vote dice pero ya todos se perdió el tema se perdió ni hablar en noviembre y lo mismo digo respecto a la vacuna en noviembre va a haber tanta gente vacunada que va a ser una nueva normalidad es raro el tipo que no se quiso vacunar no se vacunó por alguna versión especial no se vacunó porque no quería pero la mayoría que tiene posibilidad digamos va a estar vacunado con una dosis con dos pero más o menos digamos va a estar así entonces como vimos cuando se vuelve muy una cosa como muy normal es muy difícil que nos encontremos con que son variables que incidan salvo que volvamos a un debate sobre la presencialidad o virtualidad en función de que vino la variable la ¿cómo se llama? la variante X del virus y entonces volvemos a discutirlo pero si no pasa eso yo creería que ese tema digamos salió salió de la agenda de la agenda de la gente ¿no? Bueno gracias Carlos ahora le damos la palabra a Sergio Bueno ¿qué tal? Buenas noches bueno yo para hacer al pedido de Victoria voy a ser bien conciso en el pedido digamos en la pregunta me voy a centrar en la en la lista en las listas de la provincia de Buenos Aires y digo bueno si voy a Juntos por el Cambio veo que más allá de un devenir de disputa de liderazgo político en Juntos por el Cambio que puja la reta por por desplazar a a Macri veo que aparte del cambio de liderazgo también buscan un sesgo que intenta salir de la grieta buscan un sesgo un poquito más moderado un poco más dialoguista veo la aparición de Facundo Manes que puede también tener misma impronta con un radicalismo renovado que tiene nuevos bríos y demás y veo la aparición de Florencio Rastazo fuera de la Junto por el Cambio pero en este peronismo no caque que plantea Carlos y veo como que se están tejiendo estrategias fuera de la grieta en la contraparte del kinderismo ¿creen que hay posibilidad? ¿creen posible que la grieta se empiece a resquebrajar y que podamos salir de esta situación? sí primero es muy claro digamos que la gente que la mayoría está alto de la grieta después vos me decís che entonces ¿por qué no votan a un tercero? y bueno después hay que construir una oferta atractiva sobre todo si además y creo que vos lo señalás bien Sergio yo digo que en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires la moderación dentro de Juntos por el Cambio ya ganó porque Vidal Santillo Mane ninguno es halcón son todos moderados esa discusión en un punto ya está saldada porque más no sea por las características personales de los de los de los cabezas de lista la gente la mayoría de la gente no quiere la grieta piensa que la grieta es un negocio de la política para llevar agua para su molino la mayoría de la gente la gran mayoría de la gente si no me equivoco cerca del 70% cree que le hace mal a la Argentina la grieta y cuando están los culpables hay creo que un si no me equivoco como un 40% que piensa que son los dos Cristina y Macri después algunos dicen Cristina otros dicen Macri con lo cual yo diría que el campo fértil para correr la grieta de la discusión está pero ahora hay que construir la oferta política para que eso suceda eso puede venir o por moderación de los dos polos o por moderación de uno de los polos o por moderación de los polos y aparición digamos de una tercera opción consistente ahora en la medida que los polos se moderan obviamente le quitan espacio a la tercera opción ahora si no se modera el frente de todos y se modera juntos por el cambio sigue habiendo la posibilidad de que haya una alternativa peronista noca que diga gente cansada de la grieta decepcionada venga acá y eso digamos es la potencialidad del bandazo si los dos se radicalizan la tercera opción tiene más posibilidades todavía pero bueno también es un camino de construcción no es de la noche a la mañana desde ya porque también la gente te pone a prueba te quiere ver dos años en el congreso a ver qué haces y después es una construcción de confianza de mediano y largo plazo bueno muchas gracias Carlos bueno creo que con esto ya podemos dar por finalizada este encuentro recuerden que bueno ahí hubo un par de opiniones que fueron vertidas en el chat que fue público así que todos lo pudieron leer recuerden que a partir de la semana que viene en función de una consigna que nos van a proponer Carlos y Leandro todo esto lo vamos a poder multiplicar por cuatro días de aportes de cada uno de ustedes en el en el foro así que ahí vamos a poder continuar con con la dinámica del intercambio muchísimas gracias Leandro muchísimas gracias Carlos muchas gracias Emilio también por acompañarnos acompañarnos y bueno sobre todo muchas gracias a ustedes por haberse quedado y participar adiós gracias 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 a todos gracias gracias cari por la coordinación Emilio lean gracias Carlos gracias a todos a todas nos vemos